Hola chicos y bienvenidos a este podcast. Ahí nos acompañan Sebas, Mauro, Georgie, Paulis y quien les habla, Clara. Bueno, y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Digamos que en algún aspecto me afecta directamente. En este momento. En este justo momento. Y son las inseguridades. Oiga, buen tema, importante. Y es donde, yo creo que lo hicimos sin querer y también queriendo que Clarita presentara esto. Porque pues estamos acá todos para conversar, ¿no? Pero Clarice expresó y dijo, una de mis inseguridades es hablar en público. Ah, bueno, presenta el programa. Así fue. Muy salomónico. ¿Quién podría presentar este programa mejor que Clarita? Exacto. Entonces estamos viviendo la inseguridad de ella en este momento. No, pero también es una oportunidad para que ella, como que ya suelte eso. Obviamente todos, cuando nos tenemos que enfrentar como, el primero que habla, usted. Uno siente miedo. Voluntariamente. El que no sienta miedo está muerto. Y ustedes no vieron cómo viví yo ese momento, porque fue cuando hicimos la reunión, esa reunión seria. Es que él fue el que dijo, ella va a coger este tema. Y yo, ¿pero por qué? Terminó la reunión y quedó desconectada. O sea, total, salimos como a comer un helado o algo así. Y va, pero reí de yo, morro, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Hasta que me la votó. Y me dijo, es que me da pánico tener que dirigir algo. Tener que tener la responsabilidad de eso. Digamos que para explicarle a los oyentes qué es lo que está pasando, en este momento como estamos experimentando con el podcast, queremos que cada uno de nosotros dirija, es más que guíe el tema. Entonces, hicimos un sorteo de temas y precisamente el tema de las inseguridades llegó a la mesa. Digamos que sorteamos los otros y el que quedó, pues, le tocó a Clarita. No fue tan impuesto, no nos vayan a quemar acá. Pero fue bien interesante, pues, porque precisamente a Clarita tiene esa inseguridad. O sea, se dio el tema de las inseguridades. Todos empezaron, uy, yo quiero este tema, yo quiero este tema. Yo no iba a escoger ningún tema por justamente mi miedo a hablar en público. Entonces, fue como que justo sobró ese tema. Ah, no, bueno, ella. Y Clarita dijo, yo no me siento preparada. Sí, tenías miedo. Sí, obvio. Pero yo siento que el mejor espacio es, no es que sea fácil, no le quita lo difícil, sino estar en un ambiente con alguien que te sientas en confianza, que nos podemos equivocar, así como nos equivocamos todos, y hay espacio para, venga, corrijámoslo. Entonces, no es tampoco tan difícil, ¿así? Sí, stop. Fin. Bueno, yo siento que es un tema que nos compete a todos. De alguna manera, todos tenemos inseguridades, sean físicas, emocionales, sentimentales, qué sé yo, no sé. Pueden abarcar muchísimas más. Pero hoy quisimos tomar este espacio para hablar de qué es lo que a nosotros nos hace sentir inseguros. Chicos, antes de empezar con el video, recuerden que lo que pasa acá son opiniones. Obviamente, ninguno acá es experto en psicología. Estamos diciendo más cosas emocionales, cómo nos sentimos acerca de las historias de nuestros compañeros. Así que, si alguien tiene una opinión profesional, bienvenido sea dejarla en los comentarios para poder reaccionar y darle aún más bases a estas conversaciones que son muy chéveres. Sí, es como nuestra experiencia y cómo lo manejamos nosotros. Si ustedes tienen experiencias similares o diferentes, déjenla en los comentarios y podemos hacer un video reaccionando a sus experiencias. Principalmente en mi contexto, yo no siempre fui así. De hecho, fui criada en un ambiente donde te dejan hablar, donde todo el tiempo estás llevando el mando de cosas, donde sí, pero... ¿Quiere decir que fue Jorge? Jorge opresor. Yo me declaro inocente porque cuando la conocí ya tenía ese miedo, entonces... Retiro lo dicho. De hecho, le dio miedo hablarme. Y yo no la culpo porque obviamente... Impone. Impongo. Ese miedo mío viene de una... Como de una historia en específico. Digamos que siempre he sabido que es mi inseguridad y sé cuándo me está pasando. De hecho, me pasan como cosas físicas. De que sé que algunas personas sudan mucho, algo otras personas, ¿sí? O la ansiedad. Sé cuándo me pasa eso y es cansón. Porque quisiera como contrarrestarlo, pero muchas veces es imposible, ¿no? Pero sí, pues trato de que no afecte como tal mi... Cómo mi diario vivir, cómo relacionarme con demás personas y demás. El trabajo. Ese miedo viene desde el colegio. Siento que fue la cosa más... Pero me marcó demasiado. Fue como en una clase de matemáticas. Estábamos en una evaluación. Yo para ese entonces, lo que les digo anteriormente, era la niña que exponía, la que lee el tema y ya pasa. Yo hablo, yo dirijo, yo hago, yo esto, yo lo otro. Ese día estábamos en una clase de matemáticas en un parcial sorpresa. Hubo un parcial sorpresa, la cosa. Y con dos compañeritos nos estábamos rotando un borrador. Porque ninguno de los... O sea, solo había un borrador y los tres estábamos en puestos diferentes. Y los demás, cada quien pues como en su cosa, ¿no? Si te pillaban haciendo o hablando con otro, pues te... Como que te afectaba la nota. ¿Qué pasó? En un momento, pues nuestra manera de pasar el borrador era... Estábamos muy cerca relativamente y lo lanzábamos. No afectaba para nada. En un momento, pues no sé si en su salón les tocó la niña querida por todos los profesores, que es la niña... Profe, ¿vas a revisar la tarea que dejaste ayer? Yo era el niño querido. No, te creo, Sebas. Yo sí lo creo. Tiene cara de ser... Lo creo también. El caso es que no nos llevamos... La mayoría de los alumnos no nos llevamos con ella porque todos éramos muy unidos. Era de... No hicimos ese trabajo, digamos que no, que no lo revise mejor mañana o cosas así. La niñera, no, revise ya, profe. No, usted dijo que hoy iba a hacer esto. De hecho, esa evaluación sorpresa fue parte de ella. Suena a una fabulosa muchacha. Me encantaría conocerla. Como les digo, pues no había... No había un conflicto directo con ella. Y pues yo menos me metí en conflictos con nadie. Resulta que mi compañerito me pidió el borrador. Yo hago la siguiente acción. Lo lanzo y justo se levanta ella. Hombre. Ah. Le borró las ideas. Pues ella como que dijo como, no, es que se están lanzando cosas y me pegaron. Claro, hizo el alboroto ahí en el salón. La profesora pensó que era que nos estábamos mandando notas. Yo, pues no, revise el borrador. Es un borrador. Al enojarme con la profesora porque nos... Como que nos iba a cancelar el parcial a nosotros. Y yo, pues no, porque no, no estamos haciendo trampa. Estamos como teniendo un borrador. Me acusó con la directora. O sea, ya se escaló de la profesora a la directora. Pero fuiste tú la que lo lanzó. Claro. Pues ahí era yo la que tenía que defenderme como, oye, no. O sea, no es... Por eso digo, siento que fue una cosa muy... Para el nivel al que se escaló. Se agrandó mucho. Entonces, mi directora era también una persona especial. De hecho, tenía ciertos apodos en el colegio porque era... Y no creo que fuera la única directora con apodos. Era una directora muy especial, muy estricta. El caso fue como que unas semanas después teníamos como la reunión de curso para revisar. Ya iba a entrega de boletines, bla, bla, bla. Pasaron a dos pelados caspa. Pero caspa que ya tenían el observador lleno y me pasan a mí. Por un borrador. Te igualaron a... Me igualaron a esas personas. ¿Y qué pasó? Me pusieron enfrente como el mal ejemplo. Incluso la profesora usó palabras para referirse a las niñas de... A ustedes, niñas, les gustaría ser como ella. Uf. Entonces, claro, yo sentí la mirada de todos hacia mí y ya. Me marcó de por bien. ¿Clari, en qué curso fue? Eso fue en octava. Duro curso también. Donde uno está con todas las inseguridades. Total. Por un borrador. La adolescencia... Sí, como las hormonas. Sí, no. Es un momento en donde tu personalidad se está definiendo. Sí. Y que un evento tan fuerte... Puede que suene, digamos, que bobo, que a uno lo paren enfrente. O sea, en ese sentido. Pero para un niño que lo mire todo el colegio es feo. Para la etapa que se está viviendo es impactante a la persona. Por ejemplo, si a mí ahorita me pasa, pues yo digo, pues a mí qué me importa que me miren. Pero para un niño es como muy vulnerable. Y más a mí usen esas palabras. Y pues yo siempre fui la estudiante juiciosa. Me caractericé por ser lo contrario. Ser el ejemplo bueno. Entonces, que me pasara todo lo contrario. Y que yo decía, por un tonto borrador. Me marcó demasiado. Me llenó de rabia primero porque me pareció la cosa más injusta. Me llenó como de miedos. Él me marcó la mirada de todos como juzgándome. Aún sabiendo que no... O sea, sí, yo decía... Me sentía inocente y juzgada a la vez. Entonces, siento que fue también eso. ¿Pero cuánto tiempo duró eso? Ese ambiente en el colegio donde todas sentías que era como... La cogieron contra mí. No se me ha quitado como esa etiqueta. Así como... Es que más que eso. Porque pues mis compañeros revienen. O sea, fue como... Es una malo. Y ellos, digamos que en ningún momento me juzgaron. Jamás. De hecho, eran como muy unidos. Entonces, nunca sentí como que ellos me juzgaran por eso. Sino fue el momento ahí. Ese momento de sentir... Jue, pucha, estoy siendo un mal ejemplo para todas esas personas. Y que no me gusta ser el mal ejemplo. Entonces, digamos que me marcó bastante. Fuerte igual. O sea, en octavo considero que cuando yo estaba en octavo todavía era medio niño. ¿Sí? Que lo pasen a uno y hagan eso para... Claro, usted le está dando el ejemplo a un montón, supuestamente. Pero a otra persona lo está volviendo ahí como... Lo expongo frente a todos para humillarlo. Muy maluco. Yo tengo dos preguntas, Clarita. La primera. ¿Dejaste de tirar borradores? Nunca. La respuesta es no. Clarice, lo que sí hizo fue... Ya no utilizar... O sea, no lanzar borradores. Eso de borrar lápiz. Y no comenzó a lanzarlos de borrar el tablero. Pero si le pego a alguien, por lo menos que le pegue. Que le saque sangre. No, mentira. La pregunta que te quería hacer seria era... ¿Tú sientes que esa experiencia te marcó tanto que te convivió en un futuro de hacer cosas que probablemente hubieras querido hacer o que probablemente te hubieran servido o te hubieran hecho crecer más rápido? De alguna manera, sí. Porque como les digo, me gustaba como llevar ese... Como... Como llevar... Como dirigir, ¿sabes? Me gustaba llevar que hay una exposición. Dale, yo los cuadro a todos. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo otro. No. Ahora, incluso cuando pasaba a exponer, digamos que aún tenía ese de que se me facilita hablar y se me... No... Sí, no me he equivocado. Cosas así. Pero ya me empezaron como los... ¿Cómo se llama eso? Los efectos secundarios. Los efectos secundarios físicos. Nervios y estas cosas. Cuando yo estoy hablando en público y yo sé que me empiezan esos efectos es, por ejemplo, que me pongo muy fría y empiezo a temblar. Pero como si estuviese haciendo el frío del mundo. Y me pasa incluso hablando con personas conocidas, con amigos. Como que mucho tiempo hablo y ya empiezo como... Sí. Y me lleva justamente a ese momento a sentir que me están mirando y es como... Uy. Y ahorita estamos todos mirando. Sí, sí, sí. Y todos allá mirando. ¿Y te pasa cuando discutes con alguien? No, pues no suelo discutir. O sea, cuando discuten con Jorge, ¿no te pasa como que tú tiemblas así? ¿Tú sí? Sí, a mí sí me pasa. ¿No te pasa como que tiembla la mano? Digamos que con Jorge es como que es una situación diferente o con mis padres tal vez, porque ya siento mucha, mucha confianza. Que entonces como que me dan el espacio de ser tal cual soy y nunca me he sentido juzgada. Entonces no... No, pero digamos, como a miedo a decir las cosas malas. A mí me da como eso, que a ti te da los efectos secundarios. Pero miedo a como angustia. Y uno tiene que procesar tan rápido que uno empieza como... Estoy temblando. ¿Será que estoy temblando? Y estoy diciendo ahí como... ¡Mauro, usted está hablando! En mi caso, a mí no me da miedo hablar en público realmente. Pero obviamente, a mí me ponen a frente, no sé, 500, 1000 personas. Cambia. Ya la cosa cambia. Y 100. Yo creo que a 100 soy capaz. Sí. Pero que ya le he hablado a esa persona. Yo siento que eso nunca se pierde, ese miedo. A mí, digamos, en pequeños eventos que he estado, el miedo se siente. Total. Es que eso siento que es más allá de la responsabilidad. Mi miedo no es hablarle a la gente. Mi miedo es decir una burrada o equivocarme. Pero mira que yo, antes de ese evento, a mí me fascinaba hablarle a la gente. Entonces, yo estoy en una escuelita pequeña, pero en reuniones de familia, de presentaciones, yo estaba metida en todo. Pero en todo es en todo. Me encantaba como que me vieran haciendo cosas buenas, ¿sí? Mi choque fue con ser el mal ejemplo y ahí me descompuso. Yo te hago una pregunta. Perdón que hago tantas preguntas, pero está interesante el tema. ¿Tus papás se enteraron de ese evento? ¿Qué pasó? No. ¿No? No, 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 no. Digamos que ellos, como que cosas que pasaban en el colegio, intenté como ser un poco responsable y decir, esos son como mis actos. Ahora imagínate que pues mis padres siempre me estaban acostumbrados a que en la escuela, primer puesto por tal, conmemoración por tal, que esto por tal. O sea, todo era bien. Y llegar a decirle, fui el mal ejemplo en todo el salón, para mí era difícil. Y que seguramente ellos lo iban a interpretar como algo malo hizo para que le hicieran eso. No creo, no. Mi mami sí era como muy centrada en eso. Incluso ella sí era de, vamos a hablar con su profesor. Pero para mí, porque yo siempre quise, de hecho yo soy niña cero problemas en mi casa, porque mi objetivo también era eso. Como tratar de que mis padres todo el tiempo se sintieran orgullosos. Entonces, cosas buenas que habían, premios y eso sí, yo les contaba. Pero esos eventos trataba siempre de manejarlos sola. Ok. ¿Cómo sientes que le has dado manejo a esa inseguridad? La pregunta es, ¿le has dado manejo a esa inseguridad? Pues sí, intento que no, como que no me cohiba de hablar en público, pero sí, a veces como que estoy hablando con alguien por primera vez, aunque lo conozca así, contándole algo y ya, empiezo a temblar. Yo sé como el por qué y empiezo como, bueno, no vamos a respirar, vamos a colmar, no estoy haciendo nada mal y cosas así como para, para intentar dar, dar pie a que siga todo normal. Evidentemente se perdió el tema del liderazgo, ¿no? Había algo en ella de liderar, de hacer, y ese miedo se lo ha opacado mucho. Claro. ¿Y cómo te sientes con los videos cuando grabas? Me funciona saber que estoy como con Jorge y que él siempre lleva el mando y yo me le pego. No, casi nunca estoy como yo llevando el mando, que incluso hacer historias me cuesta porque de alguna manera me lleva a ese momento. O sea, así me siento como, uy, muchas personas me van a estar viendo. Cuando hacemos los videos, Jorge siempre empieza los vlogs y yo me le pego. Entonces ahí me da, ya yo no llevo liderazgo, lo llevo a él. Increíble cómo una persona puede cambiarle el futuro a un niño, ¿no? Claro, total. Una decisión tan pequeña. O sea, pues... No es tan pequeña, güey. Sí, es verdad. Es una decisión mal tomada porque fácilmente esa profesora va a poder regañarte en privado, darte pues una lección y... Y sería justo como... Sería justo. Mira, pasó esto, le pegaste a una compañerita, está mal. Sí, pero... Y tú dirías, fue sin culpa. Sí, pero igual está mal. Y estoy seguro que todos los niños que te vieron ese día no fueron marcados por tu ejemplo como lo que tú sí fuiste marcada por haber estado ahí. Si hubiera sabido, le hubiera pegado más duro. Me hubiera lanzado... Le hubiera tirado un... Uno de los dedos del tablero. El escritorio completo. Bueno, gracias Clarita por ser tan abierta. Sí, por abrir tu corazón. Sí, abrir tu corazón. Yo siento que lo ha hecho muy bien. Sí. Clarita igual, ella lo dice acá, pero cuando estamos nosotros siempre habla. Sí. No se callen. Pero gracias por compartir y abrir tu corazón y también por tomar el liderazgo de este video porque sé que sí, precisamente, tenías ese... Gracias. Sí, pero fácilmente tú también hubieras podido decir que no y hubiéramos podido cambiar. Total. Te sientes en la tranquilidad de haberlo hecho, ¿cierto? Total, total. Al final del video, Clarice puede decir cómo se sintió. Chévere, me gusta. Bueno, esa fue una inseguridad emocional, la podríamos... Pero también física, ¿no? Porque yo siento que Clarice ya sabe que va también a sentirse como incómoda físicamente, entonces es como... No sé si eso te haga sentir también, saber que vas a empezar a temblar, ¿te hace sentir insegura? Me hace sentir insegura de... ¿Qué pensará esa persona cuando estoy temblando? ¿Cómo que le estoy mintiendo? ¿O qué? Porque además del temblar también pasa que me pongo muy roja. Es como un bucle, ¿no? Muy roja, entonces es una reacción. De hecho, está roja. Yo lo noté ahorita cuando empezó a contarlo, esa parte de la cara se le puso súper roja. Eso, por ejemplo, de temblar, la puedo controlar, como que guardo mis manitos e intento darme calor porque es lo que siento. Entonces, como que las guardo y ya, puedo seguir. Pero que se me ponga la cara roja y que yo siento caliente, me incomoda demasiado, que incluso a veces es como, no, mejor, dejo de hablar para que se me baje. Incluso yo he notado muchas expresiones físicas de ella cuando sé que está nerviosa o tiene pena. Mucha información. Ella pone las manos en esta posición. Y siempre usa... Y me amarra. Yo creo que eso psicológicamente tiene un... Sí, pero qué interesante. Me gustaría saber de pronto la opinión de un psicólogo. Cuando lo analicen a uno, lo ven a uno en ese momento incómodo, ¿qué puede pensar esa persona? Porque dirá, o me está mintiendo, o me está... Y pues claro, uno pensando en lo que piensa esa otra persona, se vuelve peor. Entonces, no, será que le piensa que le estoy diciendo mentiras o que le estoy ocultando algo. Entonces, siento que uno se hace muchos videos en la cabeza y se hace la zancadilla a uno mismo. Total. Que es lo que siento que yo es mi miedo, el que pasa, como en el caso de Clary, cuando yo estoy hablando, a mí me gusta hablar, me siento tranquilo, me siento cómodo, pero a veces mi mente empieza a decirme como, se le llega a olvidar algo y usted se queda callado, la gente va a creer que usted no sabe lo que está diciendo. Claro. Y mi miedo es ese, a que la gente crea... Bueno, cuéntanos, Jorge. ¿Te autoatragas? ¿Cuál es tu inseguridad, entonces? ¿Cuéntala mía? Sí, arranquese. Ok. También es física, psicológica, emocional, no sé si hay emocional, la verdad. Creo que la mía es más física. Ok. Era y es. Ok. Voy a contar dos rapiditas. Hágale. La primera era que yo sufría de una, no sé si sea enfermedad, pero sé que le pasa a muchos hombres y se llama ginecomastia. No sé si habían escuchado acerca de eso. Yo no. Yo cuando escuché la palabra y cuando, claro, dije gineco, uno normalmente lo asocia con... Ginecólogo. Mujer. Claro. Pero sí, se llama ginecomastia y tiene mucho que ver con una hormona que se desarrolla de más en la pubertad. Corresponde a que se desarrollan las glándulas mamarias del hombre más de lo normal, al punto de literalmente llegar a tener pechos de mujer. Y yo tenía esa condición. Algo que me ayudaba un poco a mí era que yo siempre he sido gordito y pues más en mi adolescencia, era mucho más, entonces me lo disimulaba bastante bien. Pero ya cuando yo empecé a crecer, incluso hubo un tiempo en el que estuve haciendo mucho ejercicio, bajé bastante de peso, pero me di cuenta que al ser más delgado, más se me notaba. Claro. Entonces yo dije, no me gusta porque no me siento bien, la ropa que usaba tenía que ser muy ancha, intentaba caminar como encorvado para que no se notara, no me metía a piscina sin camisa y si me metía a la piscina con camisa se me pegaba, o sea, evitaba ir a piscina más bien. Entonces era algo que me molestaba mucho de mi cuerpo. Mucho al punto que también sufrí algo de bullying. Claro que en el colegio yo no me dejaba montar mucho, entonces no me afectó tanto, así como que, uy, me afectó psicológicamente porque se burlaban de mí, ¿no? Pero sí me incomodaba. Me hacían chistes al respecto, me decían, Jorge, te estás portando mal. ¿En serio? Sí, claro. Pero lo que le hacían como... Sí, claro. Es que los niños... Todos siento que hemos sido crueles y ni siquiera... Pero los hombres, o sea, en ese sentido. No creas, las niñas también son crueles a su manera. Pero no, en ese sentido, como de agarrarse las bubis con las niñas, no. No, pero con una inseguridad, claro. Pero los hombres, digamos que tienen como... Yo no sé por qué, pero en el colegio yo siempre veía a los niños como tratando de pegarse ahí o cogiéndose acá. Es que uno es muy cambimbero. ¿Qué es cambimbero? Cambimbero es como... Inventa mucho, es muy travieso. Sí, sí, pero lo que pasa es que uno de hombre jugaba a pegarse. O sea, además porque sabía que si a uno le pegaban un puño en... Dolía mucho. Duele mucho. Entonces uno... Claro. Hacía nomás el amague como para que uno... Por eso, pero es que entre niñas, yo no sé, pero yo nunca fui como... Claro, porque el punto que dice Sebas es porque, claro, al generar un dolor, esa era su manera de vamos a afectar al otro de esa manera. Somos machos. En el caso de las niñas, siento que juegan mucho los sentimientos. Sí, más hacia otro lado. Entonces que te digan fea, que tu cabello es horrible. Hablar mal de la otra. Entonces las niñas se iban como a ese otro extremo, que es como se afecta. Peor. De pegarle el chicle en el cabello, eso era una... Uno de niño es un... Hay épocas de cavernícola. Sí. Pero yo me acuerdo que... No me acuerdo, yo digo séptimo. Nos saludábamos, perdón, Sebas, algo así. Con un golpe así. ¡Uf! Y era el saludo. O sea, nadie se quejaba. Todo eso. Pero espere, yo encuentro a otro y lo saludo también. Déjeme saludar. Eran muy saludables. Nunca jugaron en el que le iba a tocar la puerta y que el que no tocara el marco de la puerta... ¿El basera? No. Se llamaba como el caminito del diablo. Entonces lo dejaban seguir hasta la silla y en la silla lo cogían a patadas. ¡Uf! Hasta que el marco no se volviera y... Yo no sé si eso se usa todavía, pero en mi época sí se usa. Yo me acuerdo que... Yo me acuerdo... Perdóname. Yo me acuerdo que mi papá... Te pregunto a la tarde. Mi papá y Mauro estuvieron en el mismo colegio. Sí. Y decían que había un juego de pegarse o algo así. Como sopita o algo así. No me acuerdo. Sí me acuerdo que tu papá usó. Yo no lo conocía, pero sí. O sea, yo tenía la traducción en mi generación. Pero sí, los hombres siempre... La calvacera, todo esto. Sí. Sí, éramos brusquitos. El todo era que sí, como que los compañeros eran agarrarme y apretarme. A mí me dolía, obviamente. Y claro, yo sentía esa inseguridad con mi cuerpo demasiado. O sea, hizo cambiar mi forma de vestir, cohibirme de ir a lugares que me gustaba. Como la piscina, jugar y tener que quitarme la camiseta. Para mí eso era terrible. No podía. Entonces, fue mucho tiempo en el que me costó mucho aceptar esa parte. Incluso yo me acuerdo que yo me paraba frente al espejo a intentar... Porque lo relacionaban con... No sé si eso se puede llamar como remedios caseros. Cosas que dicen las abuelitas. Ah, y eso si haces tal cosa, se quita. Eso lo asociaban mucho con algo que llamaban las famosas piedritas. Que le tienen que reventar a los niños. Que yo no sé eso si sea real o no. Si eso es médico, ¿no? Pero decían que a los niños, antes de llegar a la adolescencia, les apretaban las tetillas y les reventaban unas piedritas. Y evitaban que eso creciera. Pero sí, la verdad, como digo, vuelvo y digo, no creo que eso sea algo médico. No lo hagan en la casa. No lo hagan. Es lo único que creo. Y yo decía, ¿por qué a mí no me las quitaron? ¿Por qué a mí no me las reventaron? Y ese era como mi cargo de conciencia siempre. Lo que me daba como rabia. ¿Por qué no lo hicieron conmigo? Y creo que a mi hermano. Él una vez dijo como que sí, mi abuelita un día me agarró y me las reventó. ¿Qué dijo? Y yo dije, ¿por qué no lo hicieron conmigo? ¿Por qué con mi hermano sí? Y claro, mi hermano sí tenía un pecho normal. Yo sí tenía esa condición. Bueno, ya para resumir el cuento, fue algo que me afectó muchísimo, muchísimo y gracias a Dios tuve la oportunidad porque, claro, yo al saber después qué era lo que tenía, empecé a investigar y hay muchas maneras de contrarrestarlo. Dicen unos que el mismo cuerpo se encarga también de como de eliminar el exceso de hormonas y él va desapareciendo a medida que vas creciendo, vas pasando la pubertad. Pero eso no pasa en todos. A veces se queda. En mi caso, se quedó. Yo llegué a los 25, 26 años, 27, casi 30 y tenía la condición todavía. Entonces yo dije, ya no fue natural. La otra manera, haciendo mucho ejercicio. Entonces había personas que se ponían a hacer full ejercicio y no era que desapareciera, sino él al crecer su pecho, se podía, eso, lo moldeaba, se disimulaba. Pero no desaparecía totalmente. ¿Cuál era el tema? Yo empecé a hacer ejercicio, bajé de peso, pero se seguía notando muchísimo y eso me incomodaba demasiado. Tuve la oportunidad de ya el último recurso que sí era el más seguro y era cirugía. Entonces fue a la cirugía que me sometí hace un par de años y gracias a Dios pues me las extirparon. Y después de eso, esa inseguridad se fue totalmente. Se fue totalmente al punto de que mi forma de vestir, ya podía usar ropa más ajustadita, empecé a caminar más derecho, porque era algo que también ya de tanto hacerlo, pues ya me había quedado así. Y mejoró muchísimo esa parte. Yo tengo varias preguntas, Jorge. Las preguntas están a cargo de Dios. El chico curioso. Jorge, ¿usted siente que eso lo afectó en su época con las mujeres? Sí, total. Sí, totalmente. O sea, ¿en la intimidad o para levantar? En general. No. En general. Sí, en general, porque era como que yo sentía que cada persona que se me acercaba era mirándome ahí. Claro. Entonces yo buscaba muchas maneras, yo mantenía con brazos cruzados. O sea, si estaba hablando con alguien, cruzaba los brazos, me encorvaba, para que no se notara. Yo buscaba esconderlo lo mejor posible, porque yo sentía que todo el mundo se fijaba mucho en eso, aunque no fuera así. Eso estaba en mi cabeza. Incluso cuando yo lo conocí, él optaba por decirlo antes. Ajá. Por ejemplo, yo no me doy cuenta como de las cosas físicas de las personas. Yo ni siquiera lo había notado cuando él un día me dice, es que tengo tal cosa. Es como un mecanismo de defensa decirlo antes también. Exacto. Entonces yo con las personas que me acercaba y sabía que iba a compartir mucho, yo les contaba. A mí nunca me contó. A mí tampoco. No, se acaba una vez. Igual uno tampoco le va contando sus inseguridades a cualquier persona. Gracias. Pero pregunto una cosa, ¿usted siente que alguna mujer sí se lo recalcó en algún momento? O sea, no sé, de pronto en la intimidad con alguna otra persona, o a eso voy, o sea, como que alguna mujer sí se fijó en eso. No, no, realmente no. O sea, o tal vez sí, pero no fue como así como con una pareja, sino en el colegio. Ok. Las chicas me decían, ay, tienes tetas de mujer. Tiene más que yo. Tiene más que yo. Tiene más que yo. Ok. Y eso obviamente me acomplejaba demasiado. Entonces, claro, yo sentía que si salía con alguien y me veía de esa manera, se iba a burlar de mí de esa manera. Entonces yo prefería llegar y decirle, tengo esto. ¿Qué es eso? Es esto, esto, esto y aquello. Ya quita la opción de que se burlen porque usted dice, yo ya se lo buscó. Incluso yo como que diseñé un mecanismo de defensa de burlarme yo mismo y decir, sí, es que yo tengo tetas de mujer. Yo decía, sí, es así, yo tengo. Perdón que use la palabra tetas, pero lo hacía así para que fuera más burlesco todavía hacia mí y me afectara menos. Yo les decía, sí, yo tengo tetas de mujer. Es que cuando uno se burla de sus propios defectos, ya como que normaliza la situación y las demás personas no lo aprovechan. Le quita el poder. Es como un mecanismo que yo también he usado en mis inseguridades. Y última pregunta, Jorge, para que los demás puedan preguntar. Si en un futuro Jorge y Clarita tienen un hijo y su hijo, usted lo empieza a ver. Le van a oprimirlas. No, no, no. Picholas. No, no, no. ¿Cómo lo manejaría usted? Porque no sé si usted lo habló con sus papás, pero ¿cómo lo manejarían ustedes para que probablemente él no tenga esa carga psicológica? Uy, muy difícil. No sabría cómo porque no sé si el mecanismo que yo hice le funcione a él, si sería sano enseñarle a burlarse de él mismo para que no le afecte. No sabría la verdad, pero lo que sí sé es que estaría muy pendiente de ese proceso y mirar hasta cierta edad. Si yo veo que le pasa lo mismo que a mí, lo someto a la cirugía. Pero yo creo que ya debe haber estudios sobre eso, como dar hormonas o cosas así para que el mismo cuerpo vaya. Que sea más natural. Más natural, sí. Sí, interesante estar pendiente para que no tenga que sufrir. ¿Nos quieren contar algo acaso? Tanto así que yo lo detecto mucho. Yo voy a la calle con Craig y digo, mira, ese chico tiene ginecomastia, esta persona tiene ginecomastia. Y desde que yo supe eso, yo también ya lo identifico en varias personas. Desde que usted me contó, yo decía, claro, es un problema que uno no se da cuenta, pero las personas sí lo viven. Claro. Y como no es tan común porque le pasa rara... O de pronto sí es común, pero los hombres son muy reservados en esas cosas. No hay escotes, no hay como ese tipo de ropa. De verdad, por lo menos en Bogotá es más fácil andar con chaqueta todo el tiempo y... Se disimula más, se disimula. Y digamos que lo que a mí de alguna manera también me ayudó fue que porque yo he visto hombres flacos, así como Sebas, por ejemplo, y se le notan restos. En mi caso, como yo era gordito, pues a mí me disimulaban. De alguna manera como, ah, tienes senos porque es gordito. Claro. Pero ¿y alguna vez tú le dijiste a tus padres, me está afectando esto? Creo que no, creo que no, nunca les dije. Así como tal de, esto me está haciendo sentir muy mal y no. Yo era como que sí, ellos sabían que tenía eso y no me gustaba. Pero también es que, bueno, no sé, de pronto voy a decir una borrada. Hay veces las condiciones sociales, incluso económicas y culturales de la casa, como que ese problema no es tan importante. Eso no te está quitando la vida, eso no te está... No es que quiera achicarlo, pero hay veces los papás dicen, bueno, pero que tenga colegio, que tenga alimentación. Entonces, puede ser un error o no, pero están como dándola toda para suplir otras cosas primero. Y si hay hermanos, ¿sí me entiendes? Sí, total. Creo que es como... Y a los ojos de su papá, usted siempre será un niño hermoso. Sí. Entonces... ¡Es hermoso! Sí, no, no te preocupes, tú eres lindo, pero uno es el que está viviendo el infierno por dentro. Sí, entonces, claro, después de la cirugía, a mí la vida me cambió en ese aspecto. Tal vez para la gente no fue como, uy, wow, ¿cómo te ves? Nada, o sea, eso no hubo ningún tipo de impacto, pero en mi estar bien, en mi sentirme bien, fue un cambio del cielo a la tierra. Pero chévere eso porque yo soy de los que considera que las cirugías... ¿Eso es cirugía plástica? Sí. Yo creo que sí. Bueno, que las cirugías... O no sé, porque no me plantaron nada. No, 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 pero sí es plástica, para mí sí es cirugía... O sea, estética. Creo que estética. Bueno, cirugía estética, considero que las cirugías estéticas son súper peligrosas en cuanto a lo que pasa internamente acá. ¿Por qué? Porque hay gente que, digamos, en el caso de George es como el caso de éxito. Le corrigen eso y de una ya se quita. Sí. Hay gente que se corrige algo... Y le sale otro error. Sí. Ay, es cierto. Y entonces no cura como mentalmente, no sé si es emocionalmente, y se ven más defectos. Sí. Y entonces es cuando ya comienzan las comparaciones, que es lo que yo siento que pasa actualmente con eso. Como que dicen, yo quiero es parecer bien a esa persona. Entonces, no asimilo ser usted mismo, sino ya directamente prefiere ser otra. Claro, cubren de pronto un defecto, como lo pueden llamar, grande, y el chiquito se nota más. Porque hay veces no son defectos. Sí, hay veces no son defectos. Hay veces es como, yo quiero ser tal, y no cuestionan si es tan importante hacerlo, sino lo hacen de una sin medir consecuencias. Y yo creo que uno sí tiene que lidiar con uno mismo primero. O sea, me parece que George lo hizo re bien porque dijo, voy a vivir con esto. Y lo aceptó, se aceptó, cohibió cosas que no es chévere, pero lo aceptó. Y después cuando lo arregló dijo, pues ya no lo tengo. Voy a ser mejor... No empezó a decir, bueno, ahora me voy a hacer la lipo. Sí, incluso tengo algo que decir ahí. El procedimiento que me hicieron a mí fue lo más parecido a una, ¿cómo se llama? Liposucción. Sí, una liposucción. Pero solo en el pecho, en la parte pectoral. Y claro, tuve que vivir el mismo proceso que una persona que se hace una lipo, las preoperatorios, posoperatorios, ¿qué? Posoperatorios. Posoperatorios, los... Masajes. Drenajes y todo eso. De dolor. Eso era mega doloroso que cuando me hacían eso, yo me arrepentía de haberlo hecho. Pero sabiendo que era algo que siempre me quise quitar de mi cuerpo, pero en ese dolor yo decía, ¿qué carajos hice? Entonces, incluso la doctora me dijo, ¿por qué no aprovechó y se hizo? Yo, ¡bu! Y no me iba a poder con el pecho, imagínese, con todo el cuerpo. Cuando yo lo conocí, yo nunca me di cuenta hasta que usted me contó y sentí también ese cambio, ese implante, entonces, bacano. Claro. De hecho, el día que surgió todo fue justamente en una piscina. Yo ya le había contado a unos amigos y estábamos en una piscina justo con el doctor que me operó. Y yo me metí a la piscina con camisa. La gente me decía, pero usted, ¿por qué se baña con camisa? Yo soy muy delicado de la piel y no me quiero quemar. Cosa que sí, es verdad. Él es súper delicado. Esa luz de ahí ya lo está quemando. La excusa fue perfecta. Y el doctor fue el que preguntó. Dijo, ¿se parece bobo? ¿Por qué se baña con camisa? Y uno de mis amigos, que ya sabía, le dijo, lo que pasa es que le da pena porque tiene ginecomastia. Y claro, el más dijo, ¿en serio? Venga para acá, yo lo reviso. Y claro, yo sabía que era doctor, no me dio pena, me quité la camisa. Y él me dijo, ah, yo lo opero. Y eso a mí me pareció excelente. Yo dije, uy, ojalá, ¿cómo es que hay que hacer bobo? Claro, porque hasta el momento, yo sabía de la condición de él, pero no habíamos considerado jamás una cirugía. Incluso decíamos, puede que no sea viable, puede que no. Muy costoso. Muy costoso, puede que no funcione. Como que las reseñas que uno lee en Google, ¿no? De que puede que salga mal, puede que no funcione, puede que ta, ta, ta. Cuando ya el doctor como que le dio la confianza, o sea, él le cambió el resto del semblante, como que sí, hay que hacerlo, bla, bla. Había una esperanza. Va a ser lo mismo que hizo Sebastián, George. Muchas gracias por contarnos. Yo no sabía, yo no sabía. Me parece, aparte, que es muy bonita la historia porque usted le puso, voy a decir una burrada, pero le puso el pecho de la situación. O sea, lo hizo muy bien, güey. O sea, lo que usted cuenta es como, no hay otra, entonces voy a ir por delante de los que se burlen. No hay otra y no me dejo. Porque yo a usted siempre, como lo veo, no me fije en eso, no le mire sus boobs. Y siempre lo he visto como un man con mucha confianza. Lo he visto como un man que no se cohibe, entonces eso me parece muy bacano. Pero además, que con la cirugía se sienta aún mejor, pues qué chimba, gracias por contarlo, man. Interesante ese tema porque actualmente, bueno, no entra aquí, pero los estándares de belleza ahorita hacen que muchas personas quieran... Inseguridades. Bueno, y ya para terminar mi parte, Ah, bueno, hágale. Se fue esa, pero llegó otra. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Y es la caída del cabello. Pero sé que Sebas va a hablar del tema, entonces vamos a darle el espacio. Así es, muchachos. Yo voy a contar un poquito sobre mi experiencia con la caída del cabello, pero quiero remontarme un poquito más atrás antes de empezar a tocar ese tema, porque siento que no es la única inseguridad que yo tengo a nivel físico o que tuve, ¿sí? Entonces, mi inseguridad, yo no estoy seguro cuándo empieza. Lo que sí sé es que empieza muy progresivo. A eso yo le pongo que por ahí es de los 14 años. Cuando uno es niño, como que uno no es consciente de cómo es físicamente. Entonces, pues, mi niña siempre fue muy feliz, muy tranquilo. Pero ya uno empieza a crecer y empieza a compararse. Siento que empieza uno a compararse como, Uy, este man tiene los ojos verdes, yo los ojos cafés. Uy, este man tiene el pelo mono y yo soy el pelo mono. Cuando uno empieza a crecer y empieza ya como, yo siento que cuando empieza uno ya a salir con niñas y como que le gusta la vecina y como que uno le trata de caer, pero no copia. Entonces uno dice, pero ¿por qué a mí no me copia? Y a este man sí le copia. ¿Sí? Entonces como que uno empieza a hacer esas comparaciones y yo me empecé a dar cuenta que yo no era tan guapo. ¿Sí? Empecé yo a identificar. Yo decía, yo no soy tan bonito. ¿Sí? Yo no entendía por qué, pero yo decía, no, no, no soy tan bonito. Entonces como que lo empecé a interiorizar. ¿Para ti? Sí, a mis ojos. Empecé a crecer y empecé a recibir un refuerzo negativo, llamémoslo así, de mi familia. ¡Oh! Entonces, recuerdo mucho un incidente muy puntual. Yo estaba apenas saliendo del colegio, tenía que unos 17 años. y recuerdo mucho que estaban mi tía, mi mamá y yo saliendo de un crepes and waffles y estaban hablando de un primo. ¡Oh! Estaban hablando de un primo. Entonces decían, no, es que el primo es muy buena gente, es muy entrador, es muy guapo. Y yo estaba ahí, yo estaba escuchando. Y mi tía se voltea y me mira y me dice, pero es que tú eres muy inteligente. ¡Ay! ¿Sí? Es que ya te quiero, pero como amigo. Sí, entonces, claro, yo empecé a entender y yo decía, claro, yo no soy guapo, yo no soy guapo. Entonces, como que todo se empieza a reforzar y yo más o menos desde los, ¿qué? Por ahí, 14 años empecé a sentir que mi cabello se empezaba a volver más delgado. Uno no ve que el cabello se cae todavía, pero yo desde esa época yo ya decía, oiga, yo ya siento que mi cabello ya no es normal, es más delgadito. Primero, uno pasa por varias etapas, ¿no? El papá primero uno lo manda a peluquear, ya uno luego se vuelve rebelde y dice, no, yo me quiero peluquear como yo quiera y empieza uno a hacerse diferentes peinados y yo empecé a identificar que cuando yo me peinaba de ciertas maneras como que la raya era más gruesa. Se me veía más espacio. Pero bueno, digamos que uno, pasan los años, entro yo a la universidad y yo ya me empiezo a dar cuenta que no es lo único que me afecta, ¿sí? Digamos que en el colegio, cuando yo estaba todavía en el colegio de tu octavo, a mí empezaron a decir, oiga, usted es muy orejón, usted es muy orejón, usted es muy orejón y yo decía, pues sí, yo tengo las orejas grandes pero como tenía el pelo largo no se notaba tanto y empezaban a, o sea, varios incidentes aislados, ¿no? que se empezaron luego a sumar. Entonces me decían, oiga, usted tiene la nariz como de tucán, tiene la nariz de, y empezaron, no, nariz de oreja, no sé qué, entonces como que uno también, ¿nariz de oreja? Los niños son creativos, ¿no? Sí, muy creativos. Entonces, claro, como que yo al principio como que no lo aceptaba tanto, pero entonces, claro, empiezo yo a crecer, empieza ya a caerse el pelo más seguido, o sea, ya tras de que se vuelve delgadito, se empieza ya a caer y ahí es cuando ya uno, yo una vez escuché esto pero pues obviamente no es así, pero hay una, hay dos cosas que hacen temblar a un hombre, la primera es que se le caiga el pelo y que no se le pare, esas son las dos cosas que hacen. ¿Que no se le pare el pelo? Entonces, claro, a mí se me empezaba a caer el pelo, yo me empezaba a bañar. Menos mal. Menos mal. Menos mal no era la otra. La otra bien. Toco madera para todo. Y yo empezaba a bañarme y yo decía, parce, ¿por qué se cae tanto el cabello? Entonces, que a la edad de los 20 años, 18 años, yo ya empezaba a ver en el sifón cabello. Y yo decía, pero ¿por qué se me está caendo el cabello? Y yo veía a mi hermano y mi hermano es re mechudo, Santiago es re mechudo. Y yo decía, pero ¿por qué? Entonces, claro, al empezarse a caer el cabello, uno opta, o sea, tiene dos opciones. La primera es dejárselo crecer y empezarse a tapar los huecos. Eso fue lo primero que yo hice. Pero yo sentí que entre más largo tienes el pelo, más rápido se cae. Pues pesa más. Pesa más. Como que pesa más y no sé. Entonces, es como que hubo un tiempo en donde, ese proceso es difícil, en donde uno empieza a ver que el cabello se empieza a caer, empieza uno a tratar de luchar contra eso. Entonces, es que cremas, inyecciones, minoxidil, que pastas, empiezan a ir al médico. Yo me acuerdo que fui a muchos dermatólogos y le mandaron un montón de cosas súper costosas. Tómese pastas, un té de esto. Yo me acuerdo que hasta me inyectaron una vaina que es suero, que le sacan a uno la sangre, la centrifugan y luego se la inyectan. ¡Guau! O sea, un montón de cosas, que cosas que, ¿cómo se llaman? Estas medicinas alternativas, que le aplican sueros. Bueno, el hecho es de que uno empieza como a probar muchos productos, pues porque, claro, uno está en ese proceso de lucha de yo no me quiero ver así, no me quiero, y sobre todo con la comparación, uno tan joven, pues 20 años para uno estar ya calvo es como, pfff, es muy incómodo. Entonces, ¿qué pasa? Eso es algo que uno solamente lo siente y si uno ya sabe que tiene como esa caída de cabello, todos los días ve cabello ahí amontonado, pues uno ya dice, donde haya sol, yo no me voy a parar, porque pues si está el rayo de sol así y me pega el sol en la cabeza, me va a ver más calvo. Entonces uno ya, yo por ejemplo no salía al sol, si yo en la universidad veía que había una luz arriba, yo no me sentaba en esa silla. ¿Sí? Entonces como que cada cosa empezaba como uno va a decir. Uno empieza a diseñar mecanismos de defensa al respecto. Sí, como no me voy a exponer a eso. Por ejemplo, a mí no me gustaba que me tocara en la cabeza. Nadie. O sea, ¿ya te gusta? Sí, ya no me molesta. Pero en ese momento, pero en ese momento no me gustaba que me tocara el pelo, porque claro, uno empieza como a tratar de peinarse. Entonces, ya después de, digamos que esa guerra de tratar de esconderlo, pues uno ya dice, yo no voy a, tapa, o sea, no quiero llegar como esos viejitos que tienen la cabeza pelada y con un mechonelito tratan de taparse todo. Entonces uno dice, voy a empezar a cortarme el cabello un poquito más cortico. Pero entonces eso empieza a destapar otras inseguridades. Entonces, claro, las orejas que yo tenía muy grandes con el cabello más cortico se ven más grandes. ¿Sí? Entonces, bueno, como que uno dice, bueno, me voy más orejón, pero no me pasa nada. Sigue pasando el tiempo y recuerdo mucho este momento y es, yo me voy para Francia y en Francia, no sé si esto pasa en toda Europa, pero en Francia, el agua es tratada y le ponen un químico, no sé, es como una cal. Es cal. Es cal. Sí, bueno. Y esa cal se pega en el cuero cabelludo y hace que el cabello se caiga más rápido. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Nosotros que fuimos, cuando yo me bañé el pelo allá en Francia, uy, tenaz, y la piel. La piel. Súper resecano amor. Uy, fuertísimo. Y ya cuando fuimos a Roma el agua no estaba tratada con cal y ya se cayó eso. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a vivir, yo vivía ya un año y yo me empiezo a bañar normal los primeros días fue normal, pero ya recuerdo y también esto me marcó mucho, yo llego a la casa de mi primo, me dice, mira, este es el baño, lo compartimos todo, te puedes bañar acá. Yo me empiezo a bañar, tan, 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 y un día me dice, es que tú estás dejando mucho pelo en la ducha, por favor, necesito que seas más consciente y lo recoge. Entonces yo, entonces claro, O sea, en buena onda lo dije. en buena onda, pero entonces yo claro, parece que se me está cayendo más el cabello. Entonces, yo ya empezaba a mirar y recogía todos los pelos y como que, claro, ser más consciente de eso me hacía más daño. Sí, entonces claro, yo ya me miraba y recuerdo muchos momentos pues como muy depresivos en Francia en donde yo cogía un espejo, me miraba, digamos que en el reflejo y yo decía, Dios mío, yo me estoy quedando muy calvo, me veo orejón y tras del hecho me veo muy narizón. Entonces como que fue un choque hacia mi, como la autoestima, muy fuerte, muy fuerte. Y yo decía, no, yo soy re feo. Entonces era como, como reforzando eso, yo soy muy feo, soy muy feo. Entonces yo me iba a peluquear y yo decía, no, Dios mío, yo soy un man repaila. O sea, como que la autoestima siempre era al piso. Y ya se empezó a dar duro usted mismo. Sí, y terminó uno siendo como el mismo enemigo. Tu propio enemigo. Un hermano verdugo. Exacto. Entonces, claro, empieza como ese proceso y yo ya regreso a Colombia y la autoestima pues repaila también. Entonces yo ya dije, voy a tomar la decisión, no voy a seguir luchando contra el pelo. Si ya el pelo se me va a caer, es preferible adoptarlo con dignidad y decir, no tengo más pelo, ya no lo voy a... Y tomo la decisión y digo, brother, quiero hacerlo, pero para mí es psicológicamente muy duro. Claro. Porque es como todo algo que llevo luchando por, no sé, 25 años de que no se caiga y ya me toca tomar la decisión y afrontarlo. Pero no lo quiero afrontar como, o sea, no me sentía tranquilo diciéndolo, ¿no? Entonces yo le dije, inventémonos un video en donde pierdo un reto y yo me corto el pelo porque no lo quiero aceptar como, sí, me corté el pelo porque me va a quedar... O sea, una ayuda externa para... Sí, como para tomar. Y recuerdo mucho que Santi me dijo, listo, hagámoslo así, nos inventamos un video, literalmente súper inventado, en donde yo perdí una apuesta y él me acompañaba a una faluquería, pero recuerdo mucho ese día que fue como muy... O sea, yo estaba muy nervioso porque, claro, yo tenía el pelo largo, estaba pues muy despoblado, llamémoslo así, y recuerdo mucho ese momento en donde yo decía, bueno, pues hasta aquí llegó la lucha, hasta aquí llega. Entonces tomo la decisión, entro allá, me peluquean y yo, claro, el primer impacto es como, uff, parce, me siento muy diferente, me siento desnudo, me siento raro y pues, claro, toda esa lucha de la identidad, decir, soy feo, no me siento bonito, peor aún, cómo le va a caer una abeja así. Entonces, siento que de una u otra forma cuando pasa eso como que entro uno en una depresión peor, pero como que pasan los días y uno dice, oiga, ¿sabe qué? Ya no me tengo que peinar, ya no tengo que estar escondiendo, como luchando, luchando contra el viento, luchando contra el sol, pues yo ya estoy calvo, sí. Creo que funcionó como lo que yo hacía, ya usted le dijo a todo el mundo, sí, soy calvo, ya, entonces nadie va a llegar a decirle, ay, es calvo. Ajá, no. Y, por ejemplo, me pasó una vez en la universidad que fue muy humillante para mí, un man, incluso un amigo mío, muy buen amigo, se enrabonó, nunca me decía nada y cuando se enrabonó me las botó así enfrente, como, ah, es que usted es un calvo, no sé qué, y yo decía, uy, parcial, a mí nunca me habían ofendido así y yo dije, se siente muy feo y el man nunca más lo volvió a hacer y creo que en algún momento me habrá pedido disculpas, pero sí fue como, algo muy personal y otra vez, otro man, ahí todavía tenía cabello, yo me agaché para recoger algo y el man me metió así el dedo entre el huequito del cabello y me tocó así la cabeza y eso para mí fue como tan doloroso, o sea, porque precisamente yo no dejaba que nadie me tocara la cabeza y como que ese man se tomó el atrevimiento de tocarme la calva, fue como, uff, ¿te la voló? No, 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 yo no le dije nada ni nada, pero sí fue como doloroso en mi autoestima. Internamente. Yo creo que sí se sintió como, invadido, como vulnerado. Como que estás tocando algo con lo que no sabes lo que llevo luchando. Entonces fue como, bueno, cuando ya, si nos volvamos a adelantar. Mucho perro. Sí, cuando ya. Perdón, mucho perro, o sea, ¿qué pasó por la cabeza se me van para querer hacer eso? No, porque el man no sabe la lucha de Sebas. Sí, pero igual, o sea. Sí, solo joder. Sí. Perro. Pues a los gorditos, ¿cuántas veces no? Sí, es verdad. Y no lo hacen hay veces con esa intención de recargarlo en defecto, sino porque pues puede ser un juego incluso. Sí. Ajá. Pero no saben. No saben. No saben las luchas que cada persona tiene internamente y puede uno decir un comentario tonto, pero para esa persona romper a la otra persona puede ser duro. Entonces recuerdo esos momentos que yo decía, uya, qué garra. O sea, como ese tipo de, pues de acciones y pues de cosas que tampoco uno controla porque yo no podía controlar que el pelo no se me cayera. Entonces era como, yo no puedo hacer nada el estándar de belleza es tan, es así y yo no lo cumplo, pues soy un manfeo. Punto. Y eso. Se categorizó ahí dentro de. El hecho es de que yo me corto el cabello, empiezo como ya a aceptarlo y ya llega un punto en donde digo, pues sí, ya no me va a crecer pelo, pues ya soy así. Y como que ya también dije, pues sí, soy un manfeo, pero pues ya, no puedo hacer nada, no puedo cambiarme, no puedo. El pelo, como que ya ahí muere y ya digo, sí, soy calvo, soy así, no me va a dejar joder y tomo la postura que usted tomó en el tema del de la ginecomastia y es, yo me empiezo a burlar de mí mismo y entiendo que al burlarme yo de mí mismo le quito poder a esa, pero le quito poder también a que eso me afecte a mí. Si me entiendes, entonces ya alguien dice, yo digo, no, es que yo soy calvo, entonces sí tal, jaja, ya, ya, yo ya le estoy quitando ese poder mental que tiene sobre mí ese defecto. Claro. O esa condición, ya me vuelvo. Entonces, no solo que las otras personas ya no me molestan por eso, sino que yo mismo ya lo supero en ese sentido. Entonces, yo ya siento que la aguerríe tanto durante tanto tiempo que ya como que en ese caso murió. Bueno, y una pregunta, un caso hipotético, si mañana dice, no, se inventó una inyección que ya te hace recuperar tu cabello tal cual es, ¿lo harías? O sea, en el caso hipotético, de hecho, hay, hay tratamientos que podría tomar. Implante pelo a pelo, no, pero que sea más fácil. No, si fuera una inyección, una pastilla, una pastilla de Willy Wonka. claro, yo siento que yo en, es el día de hoy en donde yo veo, por ejemplo, a un man con un cabello muy áspero y yo digo, qué chingas. Y hay muchos videos en donde, por ejemplo, hombres pasan a través de los implantes que es un tratamiento súper largo, doloroso, no tanto doloroso, pero sí es muy traumático. ¿Por qué? Porque es un tratamiento en donde te quitan pelos de atrás de la cabeza y te los ponen encima, tienes que durar como casi un año en procesos de lavados, de pastas, inyecciones, o sea, no estoy diciendo que no funcione porque hay hombres que les funciona, pero también hay una parte que pasa por todo eso, no es tan pequeña, que pasa por todo eso y no les funciona. Entonces yo digo, parcello, yo guerrí tanto y sufrí tanto tratando de mantener el cabello que yo digo, no me imagino pasar por todo eso y que no funcione. Y tiene que ser duro. Debe ser como parce horrible. Además, yo siento que tú, lo que tú dices, tu calvicie o más que eso, tu nuevo estilo cuando lo hiciste, lo adoptaste como parte ya de tu estilo. Sí. Que eso también es como, se perdió la batalla, sí, pero voy a hacerme así y lo lucías. Sí. Entonces, con tus gorros o hay veces sin gorros o con las pintas. La chucha. Ya tienes un estilo muy bacano. A mí me parece que se vas, y yo te dije, te ves bacano. Rejuvenecido. Claro. Rejuvenecido. Tal vez yo no sabía todo eso, pero cuando lo hablamos uno dice, sí, ya igual no tenía pelo, era más fácil. Pero también siento que los círculos, o yo no sé, yo siento que, por lo menos en nuestro círculo, no creo que nadie te haya dicho calvo. No. En malas intenciones. No, no, no. No. No, por eso, a eso voy. Que el peso que uno le da, o más bien que le da, no, el peso que causan a uno gente que a veces ni importa, es muy fuerte. Es verdad. Es muy fuerte, porque yo siento que cuando nosotros seguimos, incluso si lo entendimos, era como un apoyo, oye, bacano, te ves una chimba. Sí. Y te luce, y te queda, yo siento que calvo me veo raro. Y yo siento, no sé. Yo siento, y yo que, pues, compartí contigo momentos así, yo nunca me fijé en eso, ¿sabes? O sea, yo siento que hay personas que de pronto son superficiales y miran mucho este tipo de cosas, pero yo trato de recordar, y ahorita que estabas contando, trato de recordar cuando yo te conocí, si alguna vez yo me fijé en esas tres cosas que tú dices puntualmente, y creo que nunca me fijé en eso. O sea, como que, de pronto, ya al conocerte, saber cómo eras, si tenías eso o no, para mí fue indiferente, sino era más, eras tú, o sea, como conocerte, compartir contigo, entonces, de pronto, a muchas personas les pasa que eres tu propio enemigo, y le das poder a otras personas que no importan. Y que uno se predispone porque uno siente que la gente también lo va a atacar a uno como uno mismo se ataca. Por ejemplo, yo pues mencioné al principio que yo también estoy luchando con el tema, por eso uso gorra todo el tiempo, porque aún no tengo la libertad de andar sin gorra, y yo no suelo, o sea, de hecho, mantengo todo el tiempo con gorra. Cuando yo me quito la gorra es porque está conmigo personas que no me da pena mostrar. Pero yo no te he visto calvo. Porque nunca se quita la gorra. No, pero yo sí lo he visto sin gorra. ¿Sí? Es que él no es calvo, o sea, no es como que tú le quites la gorra y toda la... Porque él de hecho es crespito y esta parte es súper crespiro. Pero acá... Tienes la coronilla. En la coronilla y ni siquiera es como que ahí no hay absolutamente nada de pelo. Pero ya es... Yo entiendo lo que George dice, ya es como que está pasando. Yo la vez... Te acuerdas que yo te dije hace como un año, yo dije, a mí se me está cayendo ya más el pelo. Y a mí me pasa es como que yo digo, o yo quiero vivir así, no sé si lo sienta cuando ya llegue a ese momento, yo digo, el proceso que me tocó es el que me tocó y ojalá llegue con que ser un calvito bacano. ¿Sí? Y yo me acuerdo de mi abuelo y mi abuelo era canoso y pelito y una calva acá y veo a mi papá ahí también y digo, seguramente eso es lo que me va a tocar porque pues la genética está hablando. Exacto. Quiero estar mentalmente preparado para lo que tú dijiste, no quiero enfrentarme a una vaina de esas, no sé si valga la pena como solo por decir tengo cabello o de pronto pase lo contrario y lo necesite. Pero yo sí sentí, claro, las entradas más grandes y comienza a caber más, el pelito más diferente, yo digo, no puede ser mi objetivo de vida tener pelo. No. Y es una lucha que es desgastante. Sí, claro. Emocionalmente, claro. Y no crean, a las mujeres también nos pasa. Claro. A mí, personalmente, también me pasa. Obviamente no lo tengo como en primer lugar de inseguridad, pero si ustedes me miran las entradas, yo tengo... Ahorita me está creciendo pelito. Y es así desde hace mucho tiempo. Pero yo toda la vida he tenido las entradas de mi papá. Y es raro. Yo me miro y es fuerte, pero luego me supero. Sí, yo creo que en una mujer afecta... Yo creo, no es lo que pienso, que en una mujer afecta más. O sea, uno de los hombres es igual. Yo no creo. Yo apliqué... Pero escúchale lo que nos acaba de contar, Sebas. Sí, no, no, no. O sea, es igual... Es igual de fuerte. Sí, será. Claro. Bueno, lo digo porque yo también, mientras Sebas contaba, me identificaba con muchas cosas que yo también intenté. Yo también intenté el minoxidil, tanta cosa, pero uno ve que a medida que pasa el tiempo es como... No, o sea, no hay nada que lo pueda detener. Y teniendo en cuenta que en mi caso es genético también. Porque pues mi papá tiene también la misma caída del cabello, mi hermano igual. Entonces yo digo, bueno, ya, no hay nada que hacer. Pero todavía no he tenido esa libertad. Incluso con Santi, también pasó, cuando trabajaba con Santi, yo le dije, Santi hizo un video donde se iba a rapar. Yo le dije, inclúyame en ese video, porque yo quiero verme cómo me veo sin cabello. Digamos que Jorge decía, no, yo me quedo calvo como en el punto de que él cuando tiene ese cierto de complejos lo toma y lo acepta de una. Y dijo, yo me voy a calvear y ya, me voy a quedar calvo y me voy a acostumbrar a estar calvo. A mí fue la que me afectó. Claro. Porque yo conocí a un Jorge con crespos. Yo tuve el fallo hasta aquí. Fue parte de lo que a mí me enamoró de él. Ay, qué bebé. Bueno, yo te pregunto. Lo dejarías. Claro, mira, o sea, tu posición la entiendo, pero también te pregunto cómo crees que se siente Jorge en este momento cuando tú le dices eso, porque es algo que Jorge no puede cambiar. Sí, o sea, es que yo le digo, por lo menos en la condición que se encuentra ahora, a mí no me molesta en absoluto. Claro. Entonces yo le digo, o sea, te ves muy bien. Los cortes que aún se hace, se ve espectacular. Entonces a él, pues claro, a él sí dice, no, yo me quiero quitar todo ya, ¿sí? Pero siento que no es tan grave la condición que tiene para decir, ya, me voy a quitar todo, ¿sí? ¿Sabes qué es lo que pasa? Y esto yo creo que lo podemos tener todos claros en los comentarios, por ejemplo. Cuando uno le tira un comentario feo, ese comentario feo causa más que los mil comentarios. Entonces tú le estás diciendo desde posición de esposa, desde una persona que lo quiere mucho, que se ve bien, Jorge está luchando con el comentario de él que se dice, exacto, no me veo bien. Y entonces es una cosa que todos tenemos que mejorar, obviamente, y es como, parce, ¿por qué no se puede coger esa parte tan bonita que le están diciendo, parce, se ve bien, créame. Y no soy la única que se lo dice, la hermanita también, el cuñado de él es el que le corta el pelo y dice, no, usted ve espectacular, usted ve muy bien. Claro, yo no me siento bien porque yo me hago el corte, pero me falta esa parte. Y yo digo, no me siento que me veo bien. Y claro, para mí es difícil, yo pues con ella, sí, obviamente sin gorra porque ya sé que ella lo ve normal. Pero sí, yo sí vivo con ese miedo de que alguien me diga, uy, ese man es calvo. Claro. Y siento que si yo me quito la gorra, todo lo que me pasaba con la ginecomastia, todo mundo me está viendo la cabeza, todo mundo me está viendo la cabeza, y no puedo, o sea, me ha costado muchísimo. Desde mi experiencia, yo sé lo que se siente, pero le voy a decir algo y es, menos personas se fijan en eso de lo que uno cree y menos es muchísimas menos. O sea, ¿qué pasa? Les voy a terminar de contar la historia de cómo se desenlaza mi problema con la calvicie y cómo termina el tema de mi lucha con mis inseguridades. Finalmente, yo me rapo, pasan varios años, conozco al mismo Doc, que lo operó este Jorge y yo le digo, Doc, yo me quiero operar la nariz. Era mi siguiente jugada. Entonces, yo me opero la nariz y siento que también eso fue una vaina de que me operé y de una se me fue esa inseguridad. O sea, súper bien. El tema de las orejas llega después. O sea, yo ya estoy operado de las nariz y de las orejas, literalmente. O sea, ¿eres plástico? Soy totalmente plástico. Pero yo puedo decir que esas dos inseguridades murieron a mí. Se aparecieron. Claro, o sea, esas dos inseguridades ya completamente muertas. De hecho, cuando usted dijo lo de las orejas, yo ni me acordaba. Sí, las orejas es una cirugía también súper rápida. Es claro, uno queda raro los primeros meses, pero ya después ya uno no se ve como con las orejas tan abiertas. Y claro, como yo ya completamente calvo, ya hice las orejas si las tuviera así. Me idea raro, además que tenía una oreja como más salida que la otra. Entonces, eso se arregla completamente, pero el tema del cabello no. ¿Por qué? Porque uno igual calvo, uno dice ese man es calvo, pero uno sigue teniendo pequeños visos del cabello, ¿sí? O sea, cuando el cabello empieza a crecer y se empieza a ver oscurito. Entonces, es muy diferente ver, por ejemplo, a Santi rapado que a un man calvo, ¿sí? Porque de una u otra forma uno ve dónde crece el cabello. Sí, la sombrita esa que sale acá. Entonces, ¿qué pasa? Yo decía, pues pucha, ¿cómo puedo hacer para que no me vea tan calvo, ¿sí? Encontré un procedimiento que se llama la micropigmentación, que siento yo para las personas que estamos sufriendo de calvicie, es una de las mejores soluciones que a mí me sirvió. Y es literalmente para las de pronto las mujeres que ven esto es las mujeres que no tienen cejas o que de pronto han perdido las cejas por depilarse mal, es como un mini tatuaje, no es un tatuaje, pero es como un mini tatuaje en donde nosotros los hombres hacen los cabellos, como los punticos de los cabellos punto a punto y recrean la línea del cabello original. Entonces, es muy diferente porque ya no ves la cabeza blanca, sino que una vez rapado ves como si estuviera todavía cabello. Entonces, yo me hago eso, de hecho, tengo esos videos grabados, yo dije, voy a grabar un vlog, así no lo suban, no lo subí, algún día lo subí, en donde muestro cómo es el procedimiento y yo veo ese video y yo digo, entró un Sebastián y salió otro muy diferente. porque el hecho de, es como si a usted le hubieran puesto pelo de una vez, como si usted, claro, primero sí o sí tiene usted que haber pasado la etapa de calvearse y aceptarse calvo. ¿Por qué? Porque si usted, digamos, va ahorita con el pelo y se hace eso, ya no se puede volver y no se va, o sea, usted primero tiene que quemar esa etapa de decir, soy calvo, me acepto calvo y ya luego, si se hace ese procedimiento, dice, de calvo pase a tener casi que pelo. Claro, claro. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? A mí ya me ha pasado porque yo ya lo hice y es, yo estando calvo me hice el procedimiento y conozco a personas nuevas y me dicen, pero es que usted ¿por qué no se deja crecer el pelo? Usted tiene pelo. Y si no tengo. Entonces, es porque es tan real la experiencia que desde lejos se ve como si yo solamente fuera que me calveara y mucha gente me lo ha dicho, usted déjese que se le dé el pelo, pero pues, es una vaina que solamente me sirve a mí. Igual, en este momento, yo todavía soy una persona que tengo esa inseguridad, esa inseguridad no se me ha quitado. La de la nariz y la de las orejas. Esas ya murieron. Pero la del pelo es una que yo todavía no me acostumbro y por eso a mí siempre me ven con gorra, con gorros. Claro, lo hice parte de mi estilo, pero a mí me cuesta también todavía salir sin gorra. Lo mismo, las gorras las hice parte de mi estilo, yo para todo gorra. Entonces, la recomendación, Georgie, que yo le haría desde una persona que ya pasó por ahí es, claro, dele tiempo a su proceso, pero, si usted ya empezó a sentir que se siente incómodo siempre usando gorras, porque es que uno no en todos los momentos puede usar gorras. Claro, yo vivo con el miedo de que alguien me salude y me tumbe la gorra. Exacto. Entonces, si usted ya empieza a sentirlo, pues, parce, lo más importante es que quite ese miedo y es aceptarse, enfrentarse. Si usted ya hizo el ejercicio de raparse y digamos que le gustó o no le gustó, pues, parce, inténtelo hacer una vez así, sea cada dos, tres meses hasta que ya empiece a acogerle a aceptarlo. Es cuestión de acostumbrarse, porque Mauro incluso lo mencionó ahorita y dijo, yo siento que me va muy raro calvo, claro, porque nunca lo ha estado y cuando yo le pedí a Santi ese día, yo me rapé y no me gustó, pero las personas que me rodeaban me decían, se ve bien, menos clare. Menos clare. Entonces, claro, uno dice, pues es cuestión de yo, yo acostumbrarme a verme así. Sí, pero viva esa experiencia también y digamos que, sé que, claro, lo dice desde el amor y todo, pero yo siento que usted tiene que pensar en usted, porque, claro, las palabras de Clarita, claro, a mí me enamoró cuando usted lo tenía el pelo largo, pero yo siento que tener ese fantasma de cuando yo tenía el pelo largo o quiero gustar, o sea, siento que lo tiene que hablar porque se puede estar haciendo mucho daño a usted, usted puede seguir con esa inseguridad mucho tiempo y ya lo digo yo porque yo ya empecé a entrar en una etapa en donde yo digo mi estilo de, yo tengo ya 30, voy a cumplir 34 años y yo digo, yo no puedo seguir con gorros a los 40 años. No, sí puedes. O sea, sí puedo, pero lo puedo integrar en mi estilo, pero a lo que yo voy es, yo no me imagino a los 50 años con gorritos como estos. Entonces, yo digo, ¿por qué no? O sea, en el sentido de que, o sea, es como ver al señor Burns con gorritos, ¿sí? Entonces, a lo que yo voy es, si usted no empieza como a vivir su estilo y a cambiarlo y de pronto adaptarse y a aceptarlo, va a llegar a un punto en donde usted no va a tener una identidad como tan sólida y lo va a sufrir. Entonces, es aceptarlo, vivirlo y que lo haga por usted porque a mí me ha costado muchísimo y sé que no es fácil y estoy seguro que para muchos hombres no es fácil vivir eso porque es algo muy visible y que sé que a uno lo define mucho, ¿sí? Y uno siempre se está comparando este mantín, este peinado, este peinado. Entonces, la recomendación sería hágalo por usted pero cuando se sienta tranquilo, cuando se sienta de acuerdo. Pero porque yo siento que él igual se rapa pero se acompleja más verse rapado que tener cosa que estar como está ahorita y lo veía cuando pasó eso como que él se veía al espejo pero ya no era el mismo Jorge o sea, se veía muy diferente el aspecto se ve diferente yo le digo pues igual la condición en la que estás ahora no me parece tan grave como que puedes seguir manteniéndola así. Yo quiero decir una cosa pero para que evalúen lo que digo porque puedo estar mal. A mí en el colegio me pasó lo de las orejas y en la vida me ha pasado lo de las orejas yo soy orejoncito y seguramente nuestros hijos salgan orejoncitos porque así soy. ¿Qué pasa? No quiero tampoco como que lo que han dicho ahorita es la cirugía les solucionó ese problema y fue un éxito y me parece bacano. Yo nunca sentí que necesitaba. Hace poquito me escribió una marca ¿te acuerdas? Y son de unas cosas que se pegan acá a las orejas para hacer así. A lo bien. Yo les pasé mi tarifa pero sobre todo yo le dije a Paulis mira a mí si me contratan estoy muy agradecido pero yo saldré diciendo que yo nunca he tenido problemas con tener mis orejas así y el que las quiera tener que no se quiera operar se puede hacer así pero también siento que no es como es por estar en contra pero yo siento que no es la única solución. o sea yo me acostumbré a verme orejón y me dijeron en el colegio de orejón y a mí me la montaban y me tenía apodos y me decían dumbo y me decían lo que sea y yo cuando chiquito por lo que sea cuando uno es más flaco menos pelo porque se me vean las orejas así y yo me acostumbré entonces ¿por qué lo digo? porque siento que habrá una parte de la gente que también diga la única solución no es operarse o ni siquiera hay veces es decir hacer ejercicio ¿sí? o sea hay cosas con las que vivir está bien ¿por qué lo digo? porque si no todos quisiéramos tener la nariz de alguien los labios de alguien los pómulos de alguien yo claro yo ahorita quisiera estar flaco y estar así grande mamado sí claro mamadísimo entonces es como ¿qué piensan? las personas que ya hablaron tú también tienes cirugía ¿qué piensan de eso también? me vendió me vendió no porque porque es como se dijo la cirugía ya cambió eso tal pero también me gustaría como decirles hay otra parte de personas o que nunca se van a poder operar o que ni les interesa claro yo por eso hacía la pregunta y también me la he hecho a mí y es ¿qué pasa si yo tengo un hijo y me sale orejón calvo y narizón? y probablemente va a pasar entonces es como yo crio a mi hijo para que o como lo sí como lo educo para que no tenga esos mismos complejos complejos que yo tuve y que si él crece así no se quiere hacer nada porque se siente feliz que sería lo ideal lo haga entonces como sí claro yo siento que es más un tema de autoestima si tu autoestima es tan fuerte que no te importa como te veas re áspero pero como hace uno para que un niño crezca así ese sería para mí un reto el reto porque la comparación el tema de que no solamente depende de ti o sea a mí fue una tía los amigos los niños entonces es el ambiente como ese chino o esa china se va a defender de ese ataque que puede fácilmente ser todos los días y que como uno supo como se vivió y como se sintió uno lo que menos quiere es que ellos vivan eso claro pero yo creo que también no quisiera uno ser el más superficial decirle chino tranquilo eso se cambia porque no para todo hay cirugía claro y para acá todavía no hay cirugía entonces si usted llega pensando que el estándar de belleza sobre todo en las mujeres es más fácil verlo tiene que ser los labios así grandes tiene que ser la nariz súper respingada tiene que ser esto botuleado no sé si me entienden como si ese es el mensaje uy parza entonces en 30 años nadie va a ser único ¿sí? o sea en qué momento y son cosas que se me pasa por la cabeza en qué momento tener la nariz grande se volvió malo claro cuando por ejemplo en Roma en el año cero tener barriga era el símbolo del man de billete ahora el man que está cuajado este man va al gimnasio si me entiendes en qué momento los no sé no son estereotipos como los perfiles los estándares de belleza ya se vuelven así y todo el mundo quiere como adoptarlos a tal forma que uno ve ahora personas que dicen uy esta actriz ya no se parecía a lo que era y tan bonita que parecía como tan natural entonces siento que que sí tiene que haber un punto medio donde las cirugías van a aportar mucho porque en el caso de ustedes de primera mano sabemos que lo quitó de una pero tiene que haber otra cosa que se maneje porque si no todos vamos a ser iguales claro pero yo siento que los estándares de belleza siempre van a existir y nosotros no los podremos cambiar es una cosa de casa de educación pero yo siento que a mí y mi familia nunca me dijeron ¿existen las cirugías? no, nunca me lo dijeron a mí tampoco o sea lo que le dicen a uno de los papás es que tú eres muy lindo tú eres muy lindo y uno no cree tampoco muy inteligente y uno no le cree pero porque me ponen cero en matemáticas todas las veces y soy tan inteligente pero sí claro uno siempre será el niño más hermoso para los ojos de la mamá pero uno sabe que no es así bueno pero igual específicamente es de Sebas porque lo viví desde todo el proceso tuyo el cambio estrella pero yo no me fijé tanto en eso ¿sabes? o sea no es como que yo abría los ojos vi un Sebas y se reí ¡guau! ¡qué hermoso! pero yo tampoco me siento así porque a mí me parece que tú eras guapo antes o sea me parecías un chino guapo de verdad más inteligente ¿sabes qué pasa también Sebas? que nosotros lo veíamos todos los días y hay que decir Sebas sí cambió mucho sí cambiase pero yo también estoy de acuerdo con Paulis cuando uno conoce a la persona la parte física aunque es importante no es tan importante como todo lo que hemos vivido uno de Sebas también dice lo mismo es que Sebas es muy bacano no y eso no que eres muy inteligente que sí eres muy inteligente parce pero usted es inteligente tú eres súper inteligente pero tú eres una persona muy noble tú eres un buen amigo tú eres un confidente entonces pues como que esas cosas también hay que resaltarlas y bueno me siento feliz de que tú hayas también como logrado avanzar en ese proceso obviamente pues sí igual tengo que ser honesto yo sigo sintiéndome que no soy el más pinta también siento que esas son barreras que no se pone y pues no tampoco me importa que lo digan por favor todas las chicas acá yo no quiero más en Instagram diciendo presenteme a Sebas todas las chicas aquí vamos a hacer un llamado un grito de que hermoso Sebas a las que realmente les parezca hermoso Sebas entonces pues sí muchachos digamos que es un proceso siento que no es una vaina que cambiará de la noche a la mañana sé que no va a cambiar con una cirugía que mañana me va a sentir más lindo o no no uno tiene esos buenos días esos días donde dice y me siento ganador lindo, hermoso para romper todo y siento que lo que hay que trabajar es el día a día en esa autoestima levantarse poner música que a uno le guste arreglarse ponerse ropa que le guste a uno y como que proyectar he entendido que lo que uno proyecta también es lo que uno recibe entonces hay días en los que uno se levanta ganador y pues así mismo como que la misma gente lo siente y como que se va como retroalimentando así como se retroalimenta para lo negativo también uno puede hacer que lo que es bueno sume entonces pues poco a poco uno va superando esas inseguridades y estoy seguro y esto es como algo que uno lo ve en sus papás y en sus abuelos y es uno no va a ser joven ni bello toda la vida entonces uno termina buscando gente y amigos y personas que estén con uno por lo que uno transmite es vibra lo que uno comparte más que por cómo se ven porque eso finalmente en 5 años en 10 años vamos a ser arrugados vamos a estar gorditos y eso no está mal en mi casa se usa un dicho muy popular porque también mis hermanos y familiares por genética son calvos cuando una pizca da los pizquitos bebés salen los pizquitos bebés son un pollito totalmente lleno de pelitos los primeros días incluso meses se mueren muchos cuando uno sabe o cuando mi mamá sabe que un pizquito ya no se va a morir es porque se le pela a la cabeza así no vas a morir larga vida a los calvos entonces fue muy chistoso porque un día mis dos hermanos mayores ya aceptaron nos quedamos calvos y alguien les dijo mi mamá había hablado así a poco de los pizquitos y alguien le dijo como ah ya no se va a morir y ahora cada que alguien dice uy no ya me estoy quedando calvo todos ya no se mueren pero un mensaje para toda la gente todos los hombres o mujeres también que de pronto están pasando por el tema de la calvicie de la alopecia es normal es normal tranquilos si quieren luchar contra eso hay muchos procedimientos búsquenlos leanlos pero termina uno luchando contra la genética mi solución fue aceptarlo vivirlo y también disfrutarlo muy bien siguiente historia perfecto vamos con Paulis no sé por dónde empezar porque yo siento que hay muchas cosas que que en mi vida han sido como posibles inseguridades pero no lo han sido por ejemplo yo soy muy chiquita muy bajita y en el colegio fui la enana fui la nume la primera de la fila porque pues ajá pero siento que eso nunca llegó a afectarme tanto como para decir que fue una inseguridad mi mamá siempre decía como los perfumes pequeños los perfumes más finos vienen en empaque pequeño entonces como que uno decía pues soy muy hermosa fina la más entonces como que eso nunca fue una inseguridad pero era demasiado fin demasiadísimo fin otra inseguridad mía que pudo ser inseguridad pero no y luego ya hice algo fue pues uno como niña cuando es plano cuando es tabla pues uno siente como como ese complejo como pucha todas las niñas se desarrollan y todas tienen boobies y uno sí las del papá bien le heredó el pecho al papá exactamente entonces pues siento que eso en algún punto fue como una pequeña inseguridad en que uno llegaba y compraba un brasier más grande y y de pronto media si lo no sé si muchas niñas lo han hecho si lo hicieron alguna vez que uno se pone media y uno ah se mete en media sí como para ver cómo se vería uno ok y eso no salir así porque qué vergüenza se le sale la media y uno ahí tienes unas medias como para ver si es y bueno yo siempre le rogué a mi papá ay papi ayúdame a operarme ayúdame por favor yo quiero yo quiero yo quiero ¿desde pequeña? pues desde que desde joven yo creo que igual yo me desarrollé muy tarde yo me desarrollé a los 15 años entonces normalmente las niñas empiezan como 12 13 14 entonces muy tarde y mis papás no eso le va a salir y mi abuelita haga este ejercicio y eso le sale en las boobies y obviamente lo vi ¿hacer así? sí a ver no lo hago mejor no me quiero volver a operar y que supuestamente salía obviamente a mí eso nunca me funcionó y yo siento que el punto de quiebre de ese tema fue una vez mi hermano nos fuimos de vacaciones mis papás y mi hermano mi hermano y yo y mi hermano me dijo una frase como usted es re plana usted es un hombre prácticamente pues no me dijo así en esas palabras la verdad no la recuerdo sé que no fue como de ofensa ni nada sino fue como usted es re plana y yo me sentí re mal y yo dije yo tengo que hacer algo por esto porque aunque no es algo que me afecte realmente sí es algo que tengo en la mente claro efectivamente yo me puse boobies y ya y como que eso murió ahí o sea como que no me cambió la vida sí como que en la mente como ya soy hermosa o algo así no pero mi real inseguridad y es física siento que es mi delgadez ¿tú qué? no sé cómo explicarlo sé que hay muchas niñas que luchan con su peso sé que hay muchas niñas o niños también que luchan por su sobrepeso por tener más peso del saludable ¿sí? porque pues hay niños que son más anchitos digamos Mauro es de huesos gruesos y es más ancho corpulento no sé y fornido hermoso mamado pero sé que hay ya lo sé basta no sigan sigan pero sé que hay personas que sí luchan con su peso y es un tema muy fuerte pero no sé si hay también personas como yo que luchan por tener muy poco peso ah es que usted lo entendí al revés cuando dijiste luchando por mi delgadez pensé que pensabas que eras muy flaca sí pero eso es lo que pienso todos los comentarios es Paulis qué cuerpazo tienes cómo así sí a lo bien pues por eso fue que quedé sorprendido o sea tú siempre has querido ser más gruesita sí o sea yo desde chiquita sí tengo ese recuerdo y si es muy marcado que en la curva de crecimiento de un niño si saben que es como la rosadita o la azulita que uno le pone nido y dice usted de esta edad y usted pesa eso entonces está aquí está bien yo siempre estuve muy abajo de la curva pero abajo siempre ¿y en este momento? no, no sé no hace mucho no me voy a saber es que la curva llega hasta los 17 gracias pero obviamente eso en mí sí generó algo que me cuesta mucho actualmente y es el ser delgada comentarios en mi familia como usted está muy desmualambida usted se ve ojerosa usted se ve muy flaca usted no está comiendo usted se ve enferma eso generó en mí como una inseguridad y como yo siento que las otras personas no lo perciben si no es ya yo contame muy personal ok entonces yo soy una persona que por ejemplo yo me toco los brazos o sea tócame acá y yo me siento el hueso y para mí eso es horrible pero es que es el codo pero no pero en todo en todo como que los huesos acá no sé acá todo eso y aunque hay muchas personas que dicen no es perfecta hermosa todo eso sentir es tú con tú es mí con mí y ver la pesa que nunca sube también es frustrante no sé o sea yo tampoco es que coma como mucho o algo así para que para subir de peso porque yo sufrí el azúcar entonces no puedo tampoco excederme pero como que nosotros a veces con Mauro comemos a la par como comemos comemos y pecamos y yo subo y subo y subo ella come y usted engorda y yo bajo y yo bajo de pronto yo subo un kilo dos kilos y Paulín normalmente cincuenta cincuenta y uno y la pesa de ese día cuarenta y nueve y para mí yo que he hecho mal o sea y verme así y verme no sé los huesos por ejemplo las costillas para mí yo siempre he dicho que me las quiero quitar porque se ven mucho y yo siento que me veo fea pero no te ves fea entonces como que esa lucha y esa inseguridad y siento que ya es un trabajo conmigo misma porque pues digamos yo veo a mi papá y mi papá es igual mi papá es flaquito tiene sus huesitos se le notan y todo lo que él coma igual sí y mi papá come mucho y es delgado y ahora que lo pienso yo también le digo lo mismo que me decían amigos los chiquitos papi estás muy flaco tienes que comer más toma ensure y todo eso ¿para qué? la puerta se abrió sola y ahora se cierra bueno educado el fantasma entonces yo le digo a mi papá como estás muy flaco tienes que estar más repuestico y todo eso y pues ahora que lo pienso pues de pronto si él también siente lo mismo pues lo estoy también apuñalando lo mismo entonces pues siento que esa es mi inseguridad la verdad no sabría cómo trabajarla o sea ¿sientes que eso te ha cohibido en algunas cosas? o sea no sé usar un vestido de baño o salir sí claro en ropa yo por ejemplo bueno ahora lo hago más antes yo me ponía doble pantalón por ejemplo doble pantalón o legging un legging de esos que son y encima el blue jean ok para verme más repuesta pero mira que yo siempre he tenido en mi cabeza pues yo nunca te he detallado pero yo siempre he pensado que Paulice es súper caderona súper curvy entonces es que yo por ejemplo le digo yo le digo sin ser médico yo pienso que tu tamaño está de acuerdo a tu estatura tu estructura ósea y el porcentaje de grasa me parece que es muy bueno porque está de acuerdo a tu estatura no sé si es por lo que ella dice porque ella sí se fija mucho acá o por los comentarios sin querer que ha recibido de TVS enferma porque a mí una época yo también soy de las que como y nada o sea mi peso desde que tengo como 15, 16 siempre ha sido exactamente el mismo coma lo que coma y si a veces recibo comentarios de TVS enferma pero no estás comiendo pero eso pero lo otro y yo y claro y come a la par conmigo y nunca subo pero entonces siento que esos pequeños comentarios y más si vienen de personas muy cercanas de la familia afectan mucho afectan demasiado y también entiendo que es algo muy muy personal o sea contigo misma porque nosotros del entorno no lo vemos tú hablas de tus costillas de tus piernas no sé es porque tú tú lo ves nosotros no entonces nosotros decimos tú estás re bien estás perfecta yo de mujer veo a Pauli y digo tiene un cuerpazo pero claro como es tú misma y ya lo hemos hablado nosotros mismos somos los que más duro nos damos pues es entendible que sea una lucha yo creo que igual pues también después de todo lo que hemos hablado el primer comentario negativo casi siempre sale de uno claro y eso es súper destructivo porque solo necesita pensarlo y que alguien le diga algo parecido para que se lo confirme si era así yo lo sabía todo el tiempo claro y recibiendo de toda la vida como usted se ve temacrada es como claro y tú te pones un traje de baño y inmediatamente vas a creer que todos van a decir uy mira las costillas como se le salen sí o está muy flaca está como carne como sí y es un contexto súper fuerte porque yo me acuerdo en mi familia allá en el campo se maneja el hecho de que si un niño está gordito está sano me acuerdo que el niño tenía qué sé yo dos añitos mi cuñada meta le comía y el niño no quiero más mami no y dele comida dele comida dele comida y yo yo qué te pasa no o sea si el niño te está diciendo no quiero más por favor respétale la decisión y el niño llegó a tener sobrepeso pero eso para ella era está sano y yo no le estás afectando su vida o sea cuando él te diga no pues menos mal yo viví mucho tiempo allá yo le doy de comer yo lo alimento pero sí eso me parece muy tendoso tener como esos que si es gordito está sano que si está flaco está enfermo no me parece que sea lo correcto es difícil y cómo lo viven en pareja eso o sea cómo sienten o cómo te afecta a ti o cómo lo manejas a mí no me afecta pero el problema es que yo siento y también lo que hemos hablado hoy lo repite y es es más importante para Paulis lo que ella está sintiendo que yo le diga amor yo te veo muy bien claro sí entonces es como incluso hay veces el comentario de uno diciendo si yo te dijera a ti cuando estabas con el pelo yo se vas pero yo te veo bien no te iba aliviano la carga entonces yo siempre he pensado como como tal vez es el llamado de alguien externo de un médico porque yo le decía seguro te pesan te miden y te van a decir que estás perfecta nadie le va a decir está muy delgada porque yo yo no lo percibo así entonces siento que la parte más difícil es que el comentario que yo le diga no le está aportando y es como es razón no tiene un comentario no tiene peso mi comentario porque le estoy diciendo lo que yo veo pero ella internamente se siente de una forma entonces esa esa es la única parte que yo digo no hay que dejarse gobernar por esas ideas porque porque no siento que esté bien está comiendo todos los días está comiendo las tres veces nos alimentamos bien se nota sí entonces es como entendamos que son los cuerpos son diferentes el tuyo el tuyo seguramente funciona mucho mejor que el mío y el mío está ahí como vamos Mauro tú puedes ese último pedazo de carne pero es que es verdad yo le digo mira nos estamos alimentando bien comemos fruta intentamos hacer esto no es o no sé si pueda también de pronto un médico le diga algo le falta no sé sí yo creo que también por eso me cuesta por ejemplo hacer ejercicio yo nunca he sido como una persona de ir al gimnasio ni nada porque yo digo no pues me desaparezco o sea voy y quedo más huesuda es verdad tú dices eso pero yo te hago una pregunta tú sientes que las palabras de apoyo de Mauro esas palabras bonitas ayudan a ese proceso o lo que decíamos como realmente como tú te ves y ya digan lo que te digan yo tengo días de días o sea por ejemplo yo a veces me pongo doble pantalón o algo que me ayude a que mi cuerpo se vea para mis ojos mejor entonces hay veces Mauro me dice mi amor no te pongas doble o sea te ves bien sin doble ponte solo un pantalón y yo a veces digo como bueno está bien y me siento bien y me siento tranquila pero hay días que yo digo no hoy lo necesito hoy lo necesito por mí entonces como que ¿cómo ha sido tu manera como de vivir con eso? como decir bueno no va a dejar que me afecte hasta un punto de pues la verdad es que no lo he logrado como no le he logrado encontrar el chiste ¿saben? o sea no sé cómo manejarlo porque siento que no estoy enferma o sea yo me hago exámenes y todo eso y estoy bien pero ya es como yo misma o sea yo me toco y yo digo ay que mamera o sea me gustaría y yo entiendo que hay personas que sufren por eso fue lo primero que dije que sufren de sobrepeso a mí me gustaría ser más gordita claro y hay gente que sufre de sobrepeso hacia abajo y de de adolescencia arriba exacto yo entiendo es más visible el sobrepeso hacia arriba pero yo creo que también hay una cantidad de gente que pasa por lo mismo o sea no creo que sea tan altos que quieren ser bajitos bajitos que quieren ser altos gordos que quieren ser flacos de todo y yo pienso en algo que de pronto escuchando la historia de Paulis lo identifico pero creo que al lado contrario yo como lo mencioné anteriormente siempre he sido gordito incluso cuando tuve la ginecomastia yo veía más conveniente para mi cuerpo y para sentirme bien ser gordo a propósito entonces yo claro alguien me conoció cuando estuve lo más fit que pude estar un man flaco pero se me notaba mucho y yo dejé porque yo trotaba iba a natación hacía de todo y me funcionó bajé mucho de peso y luego dije no quiero ser gordo para que no se me note tanto y subí de peso a propósito creo que eso al punto de hoy me llevó a normalizar ser gordo al punto de que a mí hoy no me afecta ser gordo ni que se burlen de mí por ser gordo no me afecta absolutamente nada pero sí aprendí a entender cómo se ven en diferentes cuerpos en este momento yo estoy en sobrepeso o sea estoy pasado de peso yo debería estar más delgado por salud pero a mí no se me nota tanto o no me veo así como una persona re obesa porque soy muy alto por mí entonces yo pensando en Paul es que ella dice yo quisiera ser un poquito más gorda si tú llegaras a subir por lo menos tres o cuatro kilos de más a tu estatura se te va a notar mucho o sea más de lo que esperarías bueno sí la lengua se la azote exacto pues es algo que tengo que trabajar de mí para mí de pronto un tema de psicología no está mal claro pero pues bueno hay veces que es mental también todo no está mal pensarlo así bueno Paul muchísimas gracias por compartir tu historia no me juzgué o si lo van a hacer hágalo acá en el comentario con mucho respeto para acá está bueno vamos con la última historia la última ya después de escucharlos yo no me la sé es como tener mucho cuidado porque ustedes dijeron cosas que es fuertes muy conmovedos sí siento que nos abrimos fuerte entonces no quiero de pronto que se malinterprete lo que va a decir yo a lo largo de mi vida físicamente seguramente he tenido inseguridades pero las he lidiado yo sé que mis dientes están torcidos no me incomoda intento que estén limpios eso sí obvio pero no me incomoda no sufro que vaya a hacerme un tratamiento mis orejitas pasó esto yo tengo la nariz Martínez le decimos en la familia que es ancha acá y bueno a mí eso nunca me ha importado sé que estoy teniendo entradas tampoco me importa entonces por ese lado aunque obviamente como ustedes son mis amigos y hemos hablado en otras ocasiones de esto sí lo siento a mí no me ha pasado eso a mí me pasa otra vaina y es que y yo creo que gracias a lo que hemos hablado con Paulis desde que vivimos juntos lo he logrado como por fin entender y es una inseguridad social es una inseguridad de la personalidad y entonces claro ustedes dirán este man tan áspero que está acá en la cámara ¿cómo va a tener una inseguridad? pues les voy a contar o sea yo yo lo comienzo a descubrir sí como a descubrir hace muy poco pero desde pequeño yo me acuerdo mucho que mis papás decían cuando llegaba una de las reuniones pero pequeño pequeño mi mamá y mi papá afortunadamente como que sin saberlo también me ayudaron entonces yo no saludaba a la gente yo era el niño que no saludaba y decían ay no lo obliguen porque pues está así sí y eso era como normal entonces no que denle un beso a su tía y yo iba bueno está metido pero a mí eso no me gustaba yo me cargaba de eso y ellos me mantenían así y bueno comencé a crecer y me cambiaron del colegio y me costó mucho llegar a nuevo colegio entonces yo sentí que llegué en quinto me costaba mucho yo no me abría con la gente en quinto no tuve realmente como medio amigo yo creo todos dijeron es que cambiarse de colegio es difícil yo sí es verdad cambiarse de colegio es difícil llegué a sexto y no hacía clic con nadie entonces tenían equipo de fútbol a mí me encantaba el fútbol y no sabía cómo meterme no sé que como ahí me dejaron pero yo me sentía como regular obviamente yo creo que como han dicho todos uno no habla de esas cosas no sé si es la época o si todavía se sigo usando uno no habla de esas cosas que en realidad no es que no me permitan vivir pero se incomodan como que pues quiero tener amigos y quiero jugar fútbol no sé se siguió desarrollando encontré en la música el factor que me permitió unirme a amigos muy muy buenos amigos que aún no seguimos viendo somos o sea por fuera del grupo que nosotros tenemos los de acá yo tengo dos amigos o tres amigos así que yo diga amigos que nos vemos intentamos mantener nuestra amistad así y fue ahí en septiembre yo de ahí en adelante y lo cuento así porque yo en ese momento tampoco sabía entonces puede que parezca confuso seguía avanzando por la vida pero acababa el colegio y sin como con una carga social muy grande no tenía personas que retumbaran en mi vida mi familia mis primos sí después estuve en la universidad y lo mismo tuve un amigo un compañero y se acabó y tampoco y entonces yo sí comenzaba esas conversaciones que tiene uno con uno mismo decía ¿por qué no me sé introducir con la gente? ¿no? ¿por qué no comienzo a a saberles llegar? porque hay veces digo las palabras que no son o sea yo si veo algo que no me gusta yo digo yo parece pero es que usted no debe hacer eso y yo digo eso y ya me cierro la puerta porque dice pues tan sapo y digo pues no debe hacerlo es una forma muy de mí que siempre he sido así yo cuando llegué a tu casa incluso yo decía las cosas que no me parecían que no me corresponden decir pero es mi yo no sé si es mi personalidad no sé no me puedo escudar como diciendo es que soy así porque yo yo intento mejorar poco a poco me di cuenta que yo yo sufría en muchos momentos pero bueno sufrir sufrir es una palabra muy fuerte no me incomodaba mejor en muchos momentos entonces cuando alguien llegaba a la casa en reuniones que mi mamá hacía y yo estaba muy bien duraba muy poquito tiempo acá en la mesa y yo me paraba y recogía los platos y me iba para otro lado y entonces como que recargaba y volvía y me sentaba en otro lado y estaba bien y me recargaba y me iba a mi cuarto pero era algo que no me estaba dando cuenta que yo hacía o el moro ya como el de ya está en mi casa todo lárgate de mi casa lárgate de aquí y si me pasaba que era muy muy raro como como meterme de verdad profundo en una conversación porque me agotaba muy rápido y entonces comienzo a sentir que en el centro comercial me pasa lo mismo entonces yo iba y sentía mucho ruido y sentía mucha gente y como que me sentía enfermo y volvía a la casa con dolor de cabeza y yo decía pero muy raro siempre hemos dicho porque creo que a mi papá le pasa algo muy parecido hemos dicho como no es que tanta electricidad tanta energía y que está en el aire lo agota uno y yo decía pues sí es eso y yo decía pues es eso pero yo no sé comenzó a pasar y este comportamiento mío ha sido siempre así a mí me cuesta mucho llegar a grupos nuevos me cuesta mucho encontrar las digamos Sebas y George que puedo decirlo así como de primeras ustedes son muy asertivos a la forma de hablar con personas yo no no lo tengo y no lo hago intencional sino yo soy brusquito y si algo me parece y yo me meto en su vida y usted sabe que yo lo hago y le digo George es que usted no debió hacer eso usted es muy bobo y eso es como entonces si George no me tiene paciencia o no me hubiera tenido paciencia dice este man es muy claro rabón ajá rabón porque así soy yo no tengo como problema en plantear lo que es un comportamiento que no controlo tan fácil y un día íbamos con Paulis yo creo que íbamos en el carro y comenzamos a escuchar una un video y le dije amor escucha esto que yo ya lo escuché porque yo siento que yo tengo esta condición y entonces el man decía no me molesta el ruido me agota la práctica social hay momentos que me toca sentirme como irme alejarme mucho y a mí me pasa eso yo a veces me meto en el estudio y duro todo el día ahí y me siento muy bien como recargando y eso y lo voy a decir sin comprobación porque no hemos hecho el examen se llama Asperger ok ajá y eso es que les pasa a la gente desde niños es una condición con la que vienen que uno aprende a tratarla y yo sí siento que he mejorado en mucho por lo menos en darme cuenta que a veces soy imprudente y como pero pues no es que lo haya cambiado sino que lo contengo y a mí esa vaina en muchos entornos me generó una inseguridad muy difícil de saber que yo iba a decir lo que no espera la gente que uno diga y también después confrontada conmigo pero conmigo no como decir pero entonces me tengo que callar y no decir lo que pienso porque no lo sé decir y entonces eso fue como una inseguridad de cómo se le habla a las personas como tal y yo he tenido como varios enfrentamientos que me han hecho claramente madurar y yo creo que cuando conocí a Paulis yo dije voy a cambiar mi modo de introducirme y yo con Paulis fui muy sincero y le dije mira yo usualmente no caigo tan bien a los papás así te dije yo le dije yo no soy si alguien me dice uno sí señora qué rico usted anda a mí no me sale a mí me sale si queda muy rico algo decirle eso estaba muy rico y si me preguntan es que me acuerdo mucho mi tía me decía mijo qué tal le parecieron mis fríjoles son los mejores cierto yo no tía mi mamá los hace mejor cuando uno en esas visitas que dice la mejor los mejores fríjoles que he comido en mi vida o sea ese tipo de cosas yo las hacía yo no a ti a mi mamá le quedan mucho mejor y mi tía era como pero siento que es como el estigma social que hemos manejado que todo el tiempo tenemos que mentir de alguna manera para no incomodar a la otra persona claro hay maneras de decir más suave como sí están ricos es que yo no siento que es mentira sino es cordialidad claro o sea porque los fríjoles no estaban feos yo no estoy diciendo que estén feos sino me preguntaron yo le dije a mí me gustan mucho malos de mi mamá y mi mamá después me dijo no pero no es tu tía yo decía madre pero a mí cuando me preguntan yo digo las cosas como las siento entonces igual comienzan a hablar a alguien pasaba mucho en la finca íbamos a la finca y decía no es que es su mamá tal yo no y con mi mamá y yo decía mi mamá no es así tía está diciendo cosas que no son y no era nada grave porque suena como si yo estuviera engorilándome confrontando no 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 yo no eso es mentira mi mamá no es así y entonces claro eso me pasa en todos los entornos yo te hago una pregunta cuando tú dices algo como esto pasa que tú dices hijo de pucha porque dije eso o sea como que repiensas las palabras y dices no lo debía haber hecho o sea como que te castigas o tú ya lo dices normal no 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 porque es que como es algo involuntario pero no es con ánimo de ofender o lastimar cuando uno echa para atrás dice parce yo puedo decir lo mismo pero con otras palabras pero yo no tengo eso pero si lo analizo y digo tengo que cuando me coja la próxima tan y no me pasa y no me pasa y yo intento con las visitas es algo muy raro llega alguien acá a la casa y yo primero voy para un cuarto no sé como como que sí o sea no sé como que pasa mucho que por ejemplo estamos en familia y Mauro se aleja un poco obviamente como yo ya lo sé entonces no lo veo como a este man que se está amargado no sino como que ya entiendo que se sobrecargó de sociabilizar y necesita su espacio solo entonces él se aleja hace otra actividad se mete en el celular o se acuesta no sé se encierra y luego vuelve y retoma no sé o sea pero es algo que ya han hablado y que ya han tomado acciones al respecto es más nosotros hemos hablado yo le digo a Mauro pues yo siento que no es una inseguridad mía pero yo también tengo un trastorno eso se llama un trastorno ok y es TDAH que es trastorno de déficit de atención hiperactividad ese lo tengo yo desde chiquita fui médica todo el proceso lo viví ese sí está comprobado ese sí está comprobado y cuando Mauro me muestra eso yo le digo ojo pucha o sea nuestros hijos o muy social o re asocial van a estar re locos o de pronto o de pronto equilibra bueno ni el desorden químico ni el desorden pero bueno yo siento que yo también lo entendí y cuando él me lo compartió yo decía pues sí es otra parte es el contrario a mí y debe ser también muy frustrante como no poder o sea querer de pronto compartir y sentir que no te sientes bien ¿sí? como que ya a mí me pasó yo me acuerdo una muy fuerte que eso sí fue hace poco cuando murió Chester para señor los sentimientos tampoco los expreso de la forma que la gente llora y todo yo me sentía re triste y yo me quedé ahí y dije ya se murió y lo asimilé y yo me acuerdo que Paulis en las dos veces que hemos estado en momentos así que fue justo el perro en la primera Paulis me dijo ¿quieres estar solo? que fue que se enfermó y estaban tus papás y se fueron ellos yo me quedé en la cama y me acosté yo ¿qué me quedó? y así y yo me preguntaba porque en varias veces yo me miraba al espejo yo pero me siento muy triste pero porque no no lloro y no es porque esté alguien porque estaba solo entonces yo decía es aprender que mi forma de expresar eso es diferente la vez que pasó lo de mi perro también llegó mi papá que como me sentía el viajó desde Medellín llegó a cámara porque fue eso fue un acontecimiento muy importante en nuestra vida porque el perro estuvo 12 años con nosotros y yo decía ¿cómo está? yo no pues pues triste pero bien y yo ni siquiera como por hacerme fuerte porque no no le veo beneficio hacerme fuerte en eso claro o sea usted catalogaba como estar bien porque no estaba llorando no porque igual yo estaba bien o sea como que él de pronto raciocina todo sí entonces él él entiende que uno nace y muere sí entonces Chester iba a morir entonces es como que dentro de mi lógica es el perro cumplió su ciclo claro lo voy a extrañar sí pero que yo lo extrañe no es llorando ¿no? sí entonces murió sí estuvo el tiempo que pudo incluso más severo en mi perrito estuvo una chimba entonces yo ese día pese a que si tenía como un nudo acá que es lo que uno siente cuando pierde algo y acá y todo y se siente mal y la cabeza bueno todo lo que uno puede sentir yo no me sentía mal o sea en ese sentido mire que la vez que murió Gelita que nosotros vinimos acá a la casa y todo fue muy curioso porque la única como persona cercana que yo sentí que de verdad me entendió fue Mauro y fue porque por ejemplo fueron otros amigos a la casa y decían no lo siento mucho que no sé qué entonces fue como sí yo estaba mal en mi dolor cuando yo llegué acá Mauro me dice yo no te voy a decir lo siento mucho porque yo no estoy sintiendo lo que tú sientes y sería mentirte y sé que ese dolor pues tú lo tienes que procesar y no se te va a pasar con un que yo te diga lo siento mucho y a mí me quedó sonando y yo decía tiene toda la razón y yo y ese man sí me entendió es que a mí sí me pasa eso y con lo que dijiste me acuerdo uy parce lo más incómodo que me ha pasado en ese sentido es ir a un funeral me imagino porque yo es que aparte yo soy muy literal entonces yo no le puedo decir a alguien como eso de sí que lo acompaño en su dolor si no lo estoy acompañando en su dolor no le puedo decir a alguien no es que cometí este error tan lo entiendo yo no te fue muy bobo eso no se hace así porque como no lo vio ver lo iban a tumbar o le iba a pasar esto o le iba a salir mal entonces cuando iba a un funeral yo comencé a decir que tengo que decir que tengo que decir para no que me salga como cuando uno le dice al celador que duerma también que no me salga esa entonces yo me sentí muy mal llegando y era como no entiendo ni siquiera la palabra mi sentido pésame o sea a mí esas palabras que no tienen significado para mí es muy difícil decirlo es raro pero están desconectadas si no tienen un significado yo no las puedo como decir ¿cierto amor? sí le cuesta harto me cuesta mucho y bueno ¿has leído? ¿han leído? ¿cómo pueden? sí en realidad nosotros queremos hacerle bueno nosotros no queremos que Mauro se haga un examen estaba a punto de preguntar eso ¿no han pensado en ir a hacerse el examen? uy me caeme como el micrófono no si nosotros incluso buscamos y yo dije quiero hacer un video porque siento que lo que yo tengo no incomoda tanto como para que cause un algo pero si va a haber muchas personas que se estén sintiendo como yo en esos momentos y es bacano que le digan parce que lo que usted tiene es eso pues apréndalo a llevar o se maneja de este modo o entienda que lo tiene para o sea el mal que tiene una rodilla pues no sale y corre entonces pues tiene que es como para aprender a no afectar tu vida social con como con eso o de pronto aprender experiencias de otras personas que también tienen Asperger entonces obviamente no sabemos o sea creemos y estamos como seguros a un 90 que puede ser Asperger pero pues igual eso solo se determina con un examen y con un experto con un experto neuro psicólogo lo que pasa es que eso lo hacen no es una muestra de sangre ni nada de eso es un examen de preguntas y entonces yo cuando he hecho las preguntas que hay obviamente en internet páginas como que todo apunta a que es eso en un nivel muy bajito porque hay diferentes niveles que ya no toleran el ruido en nada son muy sensibles a otras cosas entonces yo digo yo tengo eso en cierto grado lo debes tener ajá y lo que me rayó fue darme cuenta tan tarde o sea treinta y pico de años y decir con razón con razón incomodar a la gente pero tú crees que hubiera cambiado algo claro porque el esfuerzo sería de otra forma claro lo mismo es como si yo no rindo en este aspecto tengo que trabajarlo de una forma específica es como la niña que es muy hiperactiva y en vez de darle pastas la ponen en una clase de baile y se vuelve la mejor bailarina yo por ejemplo a mí me medicaron igual si yo tuviera una hija con razón te gusta la champeta si yo tuviera un hijo yo no lo medicaría yo tendría que buscar otras alternativas eso es una charla interesante para tratarla con un médico si de pronto algún médico psicólogo o psiquiatra quiere acompañarnos en una charla deberíamos haber comentarios bacano es que los temas por eso decía que no quería como minimizar lo que ustedes dijeron porque es que los temas físicos son muy tangibles en cambio lo otro es como una nube de muchas ideas que no es tan fácil de expresar o sea ¿por qué me incomoda estar ahí? no, no sé y porque de pronto yo estoy en la casa de mi mamá llegamos, almorzamos y está en una conversación estamos cuatro personas con las que me siento muy, muy en confianza y yo me paro y me voy al sofá y quedo por allá tal cual y vuelvo y lo hago así como es más hasta en llamadas nosotros pues la familia Mauro hace llamadas por whatsapp de las familiares no sé y estamos así y yo cojo el celular y nos quedamos así hablando y Mauro se va y vuelve el rato y yo así pero es chévere porque se como que se equilibra complementa en algún punto a mí me pasa ciertas cosas también que me ha tocado hablar con Jorge porque a veces sentimos que somos totalmente todo en contrario a él le fascina estar con la gente yo soy demasiado sociable yo todo el tiempo quiero salgamos vamos a buscar a alguien tomemos tinto venga a la casa tomen tinto y yo también tengo eso de que a veces ya como que me canso y a veces me toca decirle a Jorge como ya vámonos para la casa o si hay gente en la casa como que sí me retiro un momentico y hago algo diferente vuelvo en la casa por ejemplo me molesta demasiado el ruido entonces él abre el balcón para que entre todo el viento a la casa y yo ahí lo cierro porque me molesta el ruido que hay afuera yo odio que la casa esté oscura y yo estoy subiendo cortinas abriéndome y ella cierra cierra pero bueno es chévere cuando se equilibra cuando se logra entender y siento que eso es un gran apoyo como para lidiar con esas cositas raras que uno lleva pensaba que ahorita fuera de cámara estábamos hablando que Mauro decía yo voy por el centro por la calle y yo voy pensando conmigo o sea voy hablando conmigo mismo pensando cosas imaginándome cosas y yo soy lo contrario yo voy muy pendiente de la gente yo voy viendo la cara de la gente qué están diciendo qué están hablando qué están mirando con quién van ayer me dijo como viste esa señora que no sé qué y yo no pero miren que algo muy positivo que siento que Mauro ha tratado de hacer es que cuando ya de pronto identificamos qué era lo que le pasaba él obviamente él vive en su mundo en su cabeza en sus cosas pero a veces como que hace clic y dice bueno no voy a ser ese señor que quiere quedarse todo el tiempo en casa amor salgamos a tomarnos un café y me parece tan bonito eso porque obviamente yo lo entiendo lo que él siente pero cuando él se sale de él y dice voy a hacerlo es claro un esfuerzo de todo en la habitación así yo sí le digo vamos a tomarnos un café a la cocina y entonces al centro comercial entonces yo cuando pienso eso yo digo también muy triste no salir de lo que uno es porque yo creo uno viene con las condiciones muy bonitas pero también viene con las condiciones no tan bonitas entonces por ejemplo cuando uno tiene un carácter muy fuerte que se enoja muy rápido uno debería siempre luchar por decir voy a ser mejor en esto lo que soy bueno seguir siendo bueno entonces a mí esas cosas que que me limitan yo digo no puede ser que me gane eso así sea un poquito más voy a dar de mí entonces le digo Paulis vamos a hacer tal cosa vamos a salgamos yo sé que tú quieres salir y ella sabe que yo en ese momento igual no quiero salir claro ahora entiendo Paulis cuando no vamos en Transmilenio eso aquí no nada vamos allí vamos a los almuerzos y Mauricio no domicilio también por ejemplo por eso también yo a veces me voy y yo entiendo que él quiere estar solo y yo a veces digo ¿en qué momento tú te diste cuenta de eso? como desde el inicio no, no, no yo pasé hace mucho o sea fue antes de vivir juntos sí antes de vivir juntos y nosotros vivimos claro si compartía mucho con él se tuvo que dar cuenta de muchas actitudes de formas pero ¿sabe que eso no es tan notable? no le apuesto que si yo no le digo usted no se da cuenta de muchas cosas mías totalmente no con Paulis pasa lo mismo sino yo sí tomé la decisión de porque como ya había pasado ni siquiera con pareja sino con amistades que no sabían por qué yo era así entonces yo le dije a Paulis vean este soy yo ve a ver qué arma con este esta es mi hoja de vida pues bueno ya que me contaste esta soy yo entonces fue muy fácil vamos a estapar vamos a estapar ollas no pues fue muy fácil porque entonces cuando yo fui a la casa de Paulis yo me sentí sin presión porque ya sabía cómo era es que yo no es que sea grosero sí pero pues soy de esos comentarios y allá nadie tuvo problema no entonces les gusta mucho cómo es Mauro como bueno Mauro usted que le encanta investigar investigueme eso con el papá con el papá de Paulis pasó mucho llegaba y decía no es que tal cosa es así yo le dije no señor ve decía vea esto está hablando mierda se lo decía así y el man muy receptivo siempre entonces ya sabe que si a mí me dicen algo en cualquier en cualquier lugar de mi vida si a mí me dicen algo que no creo o que no estoy seguro llego téngame ahí la conversación tiene toda la razón continúe usted que le gustaba ver en Google busca ver si es verdad esto yo siento que ha sido muy chévere y por eso nos hemos vuelto tan amigos es que cada vez que uno tiene un problema o que vamos a charlar yo vengo acá oiga me pasó esto sé que Paulis me habla desde el amor y Mauro me habla así sin sin tapujos entonces es como bacano porque uno analiza el problema o lo que uno venga acá con diferentes puntos de vista siento que por eso nos volvimos tan cotorreros nosotros más ustedes por eso pero porque somos como diferentes puntos de vista muy interesantes que termina uno viendo el mismo problema desde y pues a veces uno un amigo no le dice las cosas tal cual tal cual solamente por no hacerlo sentir mal pero este mal yo sí un engas un cacharrazo algunos le dicen a uno lo que uno necesita escuchar Mauro le dicen a uno lo que tiene que escuchar digamos que siento que es muy bonito porque has logrado encontrar amistades que te quieren que aceptan eso no te parece cómo te sientes con eso es que yo creo que yo no puedo cambiar mi forma de decir las cosas entonces yo a Paulis sí le digo si los amigos se van no eran tan amigos como uno pensaba entonces yo lo veo así y yo le he dicho a Paulis me puse sentimental yo le he dicho yo le he dicho a Paulis vea y yo se lo dije fue específicamente con ustedes dos yo le dije si yo veo algo que no me gusta de esta relación estoy seguro que se lo va a decir a George o a Clarita entonces yo veo que no voy a inventar algo que no es que Jorge le está diciendo algo que no debería decirle yo le decía par si usted no debería decirle eso Clarita y hay dos opciones o bueno tres que se pelee conmigo y usted lo asuma y diga si es verdad que se mienta y diga no no es verdad o que usted no me diga nada y lo tome como ni siquiera como que yo siempre he dicho yo no sé nada nada más que sabe ese vaso nada más que nadie si no digo lo que yo pienso entonces Jorge diría este man me está diciendo algo es por lo que vio de pronto no tiene contexto pero no está metiéndose no quiere ser abusivo si no me dijo eso entonces yo a Paulis lo he dicho varias veces yo no tengo problema si veo a alguien haciendo algo que yo considero que no debería hacer de decírselo de pronto no de la mejor manera pero lo que tú decías las personas que están acá saben de qué manera yo digo las cosas y que nunca he sido como súper grosero o súper abusivo sino casi siempre yo lo que digo es como con vea lo que yo estoy viendo es esto a Sebas también las veces que me ha dicho yo Sebas yo lo que veo es que tú te tomaste esto por el lado que no era y no creo que debería ser y entonces de pronto Sebas dice no sabe nada puede ser pues no tiene nada pero yo dije lo que sentía bueno muchachos muy interesante este video esta serie de videos la verdad siento que nos abrimos incluso como amigos a hablar algo que muy pocas veces hablamos ¿cómo se sintieron? pues siento que es una experiencia interesante por lo menos en mi caso que me da como ese miedo hablar en público estos espacios me permiten pues ya que son entre amigos como a soltarme un poco más e ir dejando atrás ese miedo creo que todavía me costaría frente a personas desconocidas sin embargo me gustan me gustan estos espacios porque me ayudan me ayudan bastante yo por mi lado siento que fue como un primer paso al proceso que sé que tengo que llevar en algún momento y creo que es como lo primero a sincerarse frente a la gente uno ay no yo uso gorra porque me gusta no yo uso gorra porque me estoy quedando calvo y todavía no soy capaz de mostrarle al mundo que me estoy quedando calvo nunca había sido capaz de hablarlo y decirlo y pues hoy que ya ustedes como amigos bueno entonces ya lo sabían pero la gente que lo ve a uno no entonces el poder decirlo así libremente me hace sentir mucho más tranquilo y siento ¿saben qué? que también eso nos permite entendernos a todos incluso entre amigos saber que Mauro de pronto dice algo y uno oiga no me lo va a tomar personal porque de pronto el man lo está diciendo con esa intención o de pronto no le va a decir a Pauli x o y porque de pronto la estoy pues le puedo afectar su día incluso entonces como que nos ayuda también a entendernos más como amigos y es algo que uno normalmente no hace uno siempre se pone su máscara de todo está perfecto todo está bien soy ideal entonces interesante es verdad para ya cerrar el tema de pronto ¿qué recomendaciones qué comentarios podríamos hacerle a la gente que está viendo este video y que tiene una inseguridad como la de nosotros o pues otra inseguridad? yo siento que este espacio es muy bonito porque uno siente que aunque no tenemos las mismas inseguridades todos de alguna forma tenemos como esa maleta con las cosas de uno ¿sí? entonces como esa empatía como que se genera esa empatía y uno dice como que otra persona también está sintiendo esto como puedo apoyarla yo como amiga entonces de pronto ustedes tienen inseguridades y quieren compartirlas con nosotros también nosotros podemos escucharlos leerlos y de pronto en un futuro video hablarles si nosotros no hemos pasado por eso o hemos pasado por eso como que generar ese vínculo donde haya una empatía y uno decir mira también me pasó o pienso que podría solucionarlo por aquí como que es chévere no poder abrirse y ser auténtico aquí pues todos sabemos que tenemos defectos virtudes y todo eso entonces poder ser uno mismo y expresarlo es bonito me gusta yo considero como por salirme un poquito de la caja es muy importante valorar cosas más allá de las inseguridades las inseguridades no deberían definirnos aunque es algo muy importante deberíamos poderlos hablar con los amigos con los papás con la pareja y eso nos va a dar mucha más confianza trabajar en ello y es como lo que siempre habla que es como estás triste no estás triste y que nadie le gusta ese comentario pero si es un poquito de eso es un poquito que todos tenemos que en serio creérnosla que la mente es muy fuerte para dejarnos gobernar de ideas malas la mente es tan fuerte para sacarlas y meter ideas buenas entonces yo sé que hay mucha gente que nos está viendo porque estoy seguro por los comentarios que tenemos que pasa por lo mismo que se siente atrapado en cosas que no sabe cómo salir en situaciones de su personalidad de su físico des en cuenta que todo el mundo lucha por eso el daño que causa es como el poder que le damos a esas inseguridades de gobernarnos y volverlo más importante entonces valoremos nuestra familia nuestras amistades incluso las que nos dicen cosas raras las personas que no son amigas y dicen valoremos eso y démosle el peso que merecen no permitamos que cosas así nos dañen la vida porque muy triste después uno más centrado en edad decir lo que Sebas dijo que fue muy bonito es todos vamos a llegar a viejos viejos con cosas más bonitas por decir que por mostrar de pronto entonces tengamos eso muy muy en el corazón muy en la mente y seguramente eso va a hacer que comencemos a limpiar tanta mala energía que sale de nosotros mismos todos acá lo que dijimos cargábamos lo malo y lo multiplicábamos o sea dejemos de ser el primer enemigo que hace eso y seamos más bien como no parce usted a pesar de esto tiene dos mil millones de cosas buenas que esa deja de ser tan importante o esto no se fijan las personas que en verdad lo quieren a uno entonces no se preocupe creo yo que es como una meta que deberíamos ponernos todos me gusta interesante yo quiero dar un es como un consejo que a mí me sirvió y es hablar con las personas y decirles mis problemas siento que el hecho de contarlo ya le quita mucho poder ¿saben? no solo porque uno a veces piensa mucho y como que la mente es infinitamente poderosa pero ya cuando lo hablas y lo aterrizas en palabras es como bueno era tan grande o pues si me está afectando pero no o no es tan grande no es tan grave sus opiniones también como que lo hacen a uno revalorarse entonces aterrizar las cosas en palabras y contarlas siento que es importante yo algo que siento y creo que de pronto puede funcionar con los papás y los hijos es de alguna u otra manera los papás tienen que mostrar sus vulnerabilidades a sus hijos para que sus hijos se abran ante ellos entonces lo pongo porque pues mis papás nunca me mostraron o nunca me dijeron como que está sintiendo o si está sintiendo como que nunca me pude sentir identificados con ellos ¿sí? en un problema como esos entonces yo decía si de pronto mi papá me hubiera dicho oiga yo también sufrí porque me hacían bullying de pronto para mí era más fácil acercarme a él y decirle oye si estoy sintiendo lo mismo entonces esa comunicación no soy experto pero si alguien lo sabe sería chévere que lo dejarán en los comentarios ¿cómo poder hacer que los niños comenten a sus padres esos problemas de inseguridades para que se empiecen a trabajar desde pequeños? yo siento que una opción es siendo vulnerable también ante los hijos y permitiéndoles que haya esa comunicación y bueno chicos muchas gracias por acompañarnos a este videíto para que les dejamos nuestras redes sociales para que vayan a seguirnos y leemos todos sus comentarios todas sus opiniones y todas sus sus inseguridades si las quieren dejar acá en los comentarios esperamos que les guste mucho el contenido que estamos haciendo así que no siento más muchachos por esta serie de videos nos vemos en el siguiente chao chao bye bye